¿Cómo podría alguien hoy ser un Da Vinci moderno? Hay que aprender a vivir con el fracaso. Y Da Vinci lo hizo. Da Vinci fue un fracasado. No nos sumergió en los canales de Venecia enfundados en una escafandra. No nos hizo volar. Nunca pudo echar a andar un tanque de guerra. Entonces hay que aprender a vivir con el fracaso. El fracaso es un aliado. El fracaso va a vivir contigo forever. Y veo que Emilio se acerca a la oreja del negro y le dice ¿Sí lo oyeron? No. Ahora sí. No, cabrón. Ah, bueno. Es que yo tampoco lo oí. Pero bueno, entonces el negro me dice A ver, oye, brother. Bueno, decía Stanislavski que era un gran teórico de teatro. ¿Cómo es que puedes llegar a ser mejor actor o mejor actriz? Hay una sola cosa que es fundamental y básica. Empezar a ser mejor ser humano. Pum. Y si el seis viene porque diste el seis, el cien por ciento, pues está padrísimo. Pues es un gran seis, ¿no? Pero si podrías haber sacado diez, pues eres un pinche mediocre. Qué huevo. El éxito no identifica a todo el mundo. La derrota y el fracaso, sí. Si tú hablas de derrota y fracaso, todo el mundo entiende de qué estás hablando. Cuando estabas chico tenías dos opciones. Creo que tú lo has dicho un montón de veces. O era médico o era actor, ¿no? Tenías esas dos cosas más o menos claras desde muy joven. Entiendo que decidiste ser actor, pero quiero saber en qué momento realmente sentiste que sí estás en el camino correcto. O sea, una cosa es decir, va, pues me voy enrolando y voy entrando, pero ¿a qué punto? Dices, bueno, ya encontré que esto, puedo vivir de esto, no me puedo mantener de esto, tengo talento, me empiezan a invitar a proyectos. O sea, ¿a partir de qué punto te cae ese 20 o te cae la confirmación de vas a tomar la decisión adecuada? Hola, Diego. Hola a todo el auditorio. Yo nací en una casa con un actor, con una trayectoria ya importante y con un médico, mi madre, ginecops tetra, también con una carrera muy importante, muy sólida. Durante toda mi infancia la pasé entre foros, teatros, sets, salía de la escuela, pasaba generalmente alguien por nosotros, a veces mi madre, cuando mi madre no podía, y estoy hablando en plural porque yo tengo cuatro hermanos, Guillermo el Mayor, Alejandro, Marcela que murió cuando era chica y luego nací yo, Marcela murió en 68 y yo nací en 69 y mi hermana Gabriela que nació en 71. Entonces, se formaron como dos familias, porque mis hermanos son bastante más grandes que nosotros. Esto quiere decir que Gabriela y yo íbamos a la escuela con un par de años de diferencia y generalmente... ¿Se formaron dos familias? ¿Te refieres a por ese suceso antes y después y por la edad? O sea, por el rol de vida. Sobre todo por la edad. Claro, porque mi hermano Guillermo el día de hoy tiene, híjole, no sé, pero son un montón de años, como 13 o 14 más que yo. Ok. Entonces, y mi hermano Alejandro, pues como 12 más que yo. Entonces, finalmente sí eran como dos adolescentes, ya entrando casi a la vida del adulto, con dos niños recién nacidos. Entonces, por eso se formaron como dos familias. A muy temprana edad de Rodrigo, mi hermano Alejandro y Guillermo ya no vivían en la casa. Ya. Entonces, por eso son como dos familias. Y durante toda mi infancia, generalmente a la escuela pasaba a recogernos mi madre y nos llevaba a casa o a hacer actividades, digamos, como vespertinas, típica de todos los niños. o pasaba a alguien de alguna producción. Ah, ok. Porque mi madre estaba en el hospital, porque como ella atendía partos, pues los partos evidentemente no tienen horario, ¿no? Claro. Hay muchas cesáreas que actualmente sí las programan así, pero mi madre siempre fue defensora del psicoprofiláctico y que las mujeres parieran, porque el esfuerzo de nacer hace un carácter distinto a los niños. Ok. En teoría. Sí. Entonces, pues ella siempre defendía los partos y los partos le podían agarrar a las tres de la mañana, a las ocho de la tarde, a las dos de la... En fin. Entonces pasaban por nosotros y a veces pasaba a alguien que no conocíamos y nos mandaba, pues a los estudios Churubusco o a los estudios América o al Teatro Insurgentes o al Teatro Shola o qué sé yo, ¿no? O algún foro de Televisa. No, que te interrumpa, pero eso no pasaba de repente que pensaban que se los querían robar o algo así. O sea, ¿cómo sabías que era? Ya sabías que decían, los estudios con extraños. Era otro México. Ok. Era, este, yo no sé si lamentablemente o afortunadamente era otro México, pero no existía... Yo jugué toda mi infancia en la calle y yo salía de mi casa. No había celulares. Ok. Yo agarraba la bici y me iba y quién sabe dónde me perdía en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo le voy al Atlante y te cuento que le voy al Atlante porque yo nací en... Yo nací en Coyoacán, pero a muy temprana edad nos fuimos a vivir a la Colonia del Valle. Yo agarraba la bici y me iba hasta el Estadio del Atlante que actualmente el Atlante volvió a jugar ahí donde es en Ciudad de los Deportes y dejaba la bici tirada a un lado y le decía al poli ¿me la cuidas? Y el poli me decía sí, porque los niños entrábamos gratis al estadio. Ok. Entonces yo veía el partido y terminando el partido agarraba mi bici que ahí estaba y regresaba a mi casa. Ok. Claramente era otro México. Ok. ¿Cuántos años tenían más o menos en ese momento cuando iban por ti diferentes personas? Digamos desde los siete, ocho, nueve, diez. ¿Y los maestros sabían quiénes eran ustedes? ¿Sabían que eran hijos del actor? Generalmente nos avisaban o iba a ir por ustedes la producción. Ah, ok. Pero me refiero a que en general estaban conscientes, o sea, tú estás consciente del rol que tenía tu papá en esa época y los maestros también tenían conscientes de ah, es el hijo del actor o era como estos cuates curiosos. Pues en realidad siempre nos comportamos como es hijo de Guillermo y Lidia y en realidad no era importante que fuera actor o plomero, ¿no? Éramos, creo que eso también fue gran parte de la educación que yo recibí en mi vida, eres igual que cualquiera y la educación que yo vi en mi padre tratando a los técnicos del teatro, a la gente de limpieza, al taquillero, al acomodador, al director, siempre fue de persona a persona y esa creo que fue una lección importantísima en mi vida. No tengo una, el dinero no te hace mejor persona. En muchos casos hay mucha gente en este país lamentablemente que el dinero los hace peor personas y no mejores. No, e incluso te pregunto y sé que estoy interrumpiendo y vamos a regresar, pero te pregunto porque también a veces las personas que te rodean se vuelven medio lambisconas por querer quedar bien. No sé, oye, ¿saben que esta persona es de X familia? ¿O saben que esta persona tal? Y de alguna forma sienten que pueden conseguir algo y decir, oye, pues traten mejor a este chavito que al otro, ¿no? O preferencias o tal. ¿Nunca notaste algo diferente? No, en realidad yo me di cuenta del tamaño de actor que era mi padre cuando murió. Por la cantidad de llamadas, homenajes, todo el respeto que ocurrió alrededor de su velorio, pues eso era como un festejo de una muy buena vida. Murió casi a los 94 años, hizo todo lo que quiso, tuvo hijos, nietos, bisnietos, entonces me parece que justamente cuando muere y viene todo este tipo de ceremonias, te das cuenta y dices, ay, sí, hizo un montón de cosas y se hicieron a gente muy importante y lo quería mucho la banda. Entonces, hasta entonces, pero el resto del tiempo siempre fue un hombre y fuimos nosotros y creo que así también me comporto yo, pues de a pie, digamos, ¿no? Gente, mi padre nació en un pueblo, muy, 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 muy pueblo, de hecho se llama Uges en Argentina y es un pueblo que está como a 400 kilómetros de Buenos Aires y no es para nada un hombre que haya nacido en una cuna importante, ¿no? Se hizo actor y respetó mucho su profesión y creo que eso es gran parte de la educación que yo recibí, Lo que yo mamé, particularmente de la chichi de mi mamá para no pensar que mamé con mi padre, ¿no? Pero por favor, ¿no? No soy malinterprete, pero mamé esa educación. Perfecto, entonces, regresamos a la parte donde estás contándome que llegaba por ti gente que de la producción y tal y ojo, todo esto va de la pregunta inicial que era ¿cuándo confirmaste? No, una cosa es que empezaste a entrar en el tema de actuación, pero cuando ya una vez que hiciste ese camino dijiste, va, o sea, aquí estoy, porque estoy recordando, estoy recordando. Nada más fue así como una introducción. Es que yo sé que interrumpo un chingo y a veces te saco de ese y quiero que sepas dónde vas. No, no me saques nada. Resulta que pues toda mi infancia, entonces, muchísimas tardes las pasé en este lugar. A veces acompañaba a mi madre que decía, espérenme 10 minutos, voy a hacer no sé qué cosa en el hospital y regreso. y entonces también empecé a ver como ese otro mundo, tanto el mundo de los escenarios, los foros, los sets, como el de los hospitales, las salas de espera, las cunas, las recuperaciones de las mujeres, etcétera. Y siempre fue una fascinación de ambos mundos. mi madre, al margen de también haber sido doctora, estudió arquitectura y entonces tenía muchísimas cosas que participaba en la carrera de mi padre, hizo muchas escenografías de obras que produjo mi papá. Entonces, ella dibujaba muy bien, hacía obviamente los trazos de las escenografías, respetaba y admiraba muchísimo el trabajo de mi padre como mi padre y el de mi madre. Admiraban ambos sus carreras y eso fue parte de la fascinación que a mí me entró por tanto la actuación como la medicina. A lo largo de la primaria hice muchísimas obras de teatro en la escuela. Es una escuela, yo acudí al, fui al Colegio Madrid toda la vida, un colegio fundado por españoles republicanos que provienen justamente al término, bueno, en la Guerra Civil Española en donde Lázaro Cárdenas abre los brazos y acoge a una muy buena cantidad de españoles en donde venían médicos, poetas, escritores, músicos, gente de una forma de pensar distinta al gobierno franquista, mucho más progre, digamos, mucho más enfocados hacia el humanismo que hacia otro tipo de cosas mucho más técnicas. Que eso tampoco era lo que estaba pasando aquí en el país, ¿no? O sea, no era un pensamiento que fuera el que estaba... No necesariamente, pero le vino muy bien toda esta generación a México, sin duda. Creo que hay muchas cosas que a partir de estos refugiados en México floreció un mundo distinto en relación a la cultura y a las humanidades. Y entonces esta escuela pues estaba dedicada a hacer pensar a los chavos, ¿no? pensar y hacerlos partícipes y a proporcionarles las herramientas para que hicieran lo que se les pegara la gana en relación sobre todo a las artes. ¿Te das cuenta de la cantidad de egresados del Colegio Madrid que son músicos, cineastas, escritores, actores? O sea, es una, realmente era una cantera de gente que se está preparando para eventualmente llegar a ocupar esos lugares que ocupamos en este momento. A ver, no iba a entrar en ese tema, quería preguntarte eso ahorita, pero ya que lo mencionas, o sea, sale de ahí Los Cuarón, Villoro, Lidia Cacho, sale un montón de gente, como dices, muy creativa, desarrollando. Y cantantes, cualquier cantidad. El grupo que mencionas hay uno del Madrid. Justo, justo, Markovic, tal, o sea, ¿por qué? O sea, si me pudieras, ok, me dices, sí, se enfocaba en la creatividad o se enfocaba en tal, pero si pudieras tratar de aterrizarme un poco qué tipo de acciones, de actividad, o de cómo se fomentaba que sucediera eso, porque, ok, si saliera uno, si salieran diez, pero la lista es interminable, hay un común denominador. Me da curiosidad si alguno has pensado en eso o puedes tratar de definir qué podría ser e incluso si nos vamos todavía más adelante, qué de lo que tuviste ahí emulas ahora que tú eres docente. Nosotros tuvimos en la escuela siempre talleres que tenían que ver con la creatividad musical, teatral, literaria, y estos talleres creo que bien llevados, ¿no? Con gente que no eran improvisados en este momento, sino gente que sabía que había que hacer cierto tipo de ejercicios o cosas que fueran muy lúdicas para que los chavos realmente se entusiasmaran en un juego teatral que en el momento en el que estás jugando no te enteras que lo que estás haciendo es entrar en personaje. No te enteras. Y entonces en el momento que estás jugando con los instrumentos musicales no te enteras que estás aprendiendo ritmo, melodía, etcétera, ¿no? En el momento que estás pintando porque había muchísimas clases de pintura, de hecho el Colegio Madrid tiene unos murales importantes y siempre las clases de pintura fueron así, no te das cuenta pero te están metiendo pues la pintura española del siglo XVI, el Renacimiento Italiano, en fin, hay como una necesidad artística y humanista sobre todo y que eso da a pie para que empieces a tener una vena más sensible hacia otro tipo de cosas que no necesariamente porque el Colegio Madrid tiene grandes deficiencias, no voy a decir que no, en el inglés por ejemplo, en las matemáticas, en la física, en la química. O sea, ¿cómo te calificas? ¿Qué tipo de exámenes o qué es lo que priorizaban? Normalito, digamos. Igual que todo, nada más sea póngales un chingo de talleres y de cosas que jueguen. Y hay muchos talleres y hay obviamente clases de matemáticas, de historia, de geografía, ¿no? Y había, de pronto había muy buenos maestros o muy buenas maestras que son también una parte fundamental y clave. Yo me acuerdo, por ejemplo, la maestra Trueta. La maestra Trueta, una eminencia en el Colegio Madrid, nos enseñaba historia, pero no era, a ver, dictado y ahí les va, sino que nos contaba un cuento y nos contaba el cuento de cómo es que se comía en el castillo de Chapultepec las últimas noches de Benito Juárez, ¿no? y cuál era el menú de ese lugar. Y entonces, claro, la clase de historia se volvía una cosa fascinante y quieras o no, pues aprendías, ¿no? Porque te están contando el cuento y entonces, ¿te acuerdas cuando te dije que, ah, bueno, pues ese mismo lugar es el de los niños héroes. Ah, ok, ya entendí, ya sé dónde es y ese lugar es icónico porque lo mandó a hacer fulano de tal que se llamaba Maximiliano y entonces, y Maximiliano no era esta bestia que todo el mundo piensa en los libros de texto, Maximiliano era un amante de la naturaleza y tenía una extraordinaria colección de mariposas y él formó el Paseo de la Reforma básicamente para ir a cazar mariposas. Estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, mandado por el rey equivocado y era un emperador equivocado. Otra madre, bueno, pues de esos, habitan en México cualquier cantidad del día de hoy, ¿no? Claro, el enfoque era más en entender qué estaba pasando, por qué estaba pasando, más que, aprende, memorízate las fechas, memorízate tal cosa que no tiene sentido. No tiene sentido. Y que al final nadie se acuerda de las fechas, pero te acuerdas de la historia. De la historia y de las cosas. Nunca se me va a olvidar, esto me acabas de decir de Maximiliano, yo no lo sabía, pero ya no se te olvida. Nunca más. Ya no se te olvida. Nunca más. Y ese tipo de cosas, eventualmente, como bien preguntaste, yo termino de entenderlo cuando estudio actuación y cuando estudio literatura dramática. Porque los actores trabajamos con una cosa que yo he llegado a desarrollar mucho en la práctica, bajo un concepto teórico, lo he puesto mucho en la práctica, que tiene que ver con las constantes humanas. Las constantes humanas son el miedo, el hambre, las ganas de hacer pipí, el sexo, la avaricia, la envidia, el amor. Romeo y Julieta, que es una historia que se desarrolla en la Italia renacentista, en Verona, están enamorados y el mismo sentimiento de Romeo a los 15, 16 años es el mismo amor que tú sentiste a los 15 o 16 años con tu primera pareja o con tu segunda pareja. Bueno, a lo mejor empezaste muy chavito, tu tercera pareja. Pero esta pasión de amor de la que yo te estoy contando ahorita, tú eres partícipe del mismo amor que Romeo. Esta constante humana, es la constante humana que es interesante estudiar cuando estudias a Maximiliano o a Benito Juárez o a Cárdenas. Sí, porque tendemos a quitarles esa parte, ¿no? Nomás te enfocas en las acciones, en las cosas. Deshumanizamos. Sí, sí, sí. Yo hacía un programa de televisión hace muchos años en el Canal 40 en donde invitaba a gente importante a hablar de todo aquello que no, a lo que no se dedicaran. Ok. Y tuve un programa interesante con Diego Fernández de Ceballos. Está prohibido hablar de política. No se puede hablar de política. O invitaba a un futbolista y no se puede hablar de fútbol. Y entonces, yo le preguntaba a Diego, a Diego, no, mi cuate, el Barbas, pues, ¿cuál fue tu primer novia? No, pues, mi primer novia. Y entonces me platicaba sobre él. Y se vuelve un ser humano. Claro. Y dices, qué hombre tan sensacional. No, yo le llevé una serenata una vez y le cambiaba la cara porque estaba evocando ese momento en donde entras en sintonía con un ser humano y dices... Sale el personaje también. Claro, ¿no? Es ese bicho que yo, si yo quisiera interpretar eventualmente a Diego Fernández de Ceballos, estudiaría más ese tipo de constantes humanas que las puestas y obligadas por su condición social o su condición política o su condición laboral. Entonces, bueno, ese tipo de cosas creo que el Colegio Madrid sigue el día de hoy apostando para que sean importantes en la estructura de la educación de cualquiera. ¿Y tú eso mismo lo llevas a cuando tú das clases? O sea, esos mismos principios son los que tú... Yo empecé a dar clases en el Colegio Madrid. Ok. Te cuento esta historia porque es muy divertida. Estoy terminando la prepa. Durante toda la primaria hicimos obras de teatro. en un auditorio que era un auditorio en un audiovisual, ni siquiera en un auditorio. Ok. Era un salón con un... Una pantalla. Y con una tarima así chiquitita. Y una pantalla al fondo, exacto. Y ahí inventamos cosas, hicimos obras de teatro, escribíamos nosotros nuestros propios textos, hacíamos... Al día de hoy yo creo que... Es que no se requiere tanto para tener un espacio y muchos colegios no lo fomentan. Y tener un espacio para la creatividad así está fantástico. Bueno. Luego pasamos a la secundaria. En el Colegio Madrid de la primaria que estaba antiguamente en donde está el día de hoy el Metro Miscuac, es ya el centro de la ciudad, digamos, era una casa vieja del México del siglo XVIII, XIX, en donde iban de campo, de casa de fin de campo, de fin de semana, como al campo, la gente que vivía en el centro de la ciudad. Y estaba en Miscuac. Es decir, aquí, a unas cuadras de aquí de donde estamos. Evidentemente, la ciudad creció muchísimo. A la hora de crecer la ciudad, cuando yo iba en tercero, cuarto de primaria, el colegio tuvo que salir de ahí porque iban a hacer todas las obras del metro y mandan el Colegio Madrid a Coxpa, en donde no había nada. Actualmente está el TEC, está este famoso TEC que se cayó en el temblor. Hay un cosco gigantesco. En fin, ¿no? Pero eso era las afueras. No había nada. ¿Cuánto tiempo estaban pavimentados todo bien desde el centro hasta allá? Agarras el periférico y a darle, ¿no? Sí, llegabas y más o menos alguna de las calles que nos llevaban al colegio sí estaba pavimentado, pero alrededor era todo campo, al grado que un día se metió una vaquilla a la escuela, a los pasillos de la escuela. Y entonces, claro, como es colegio de refugiados españoles, ya sabrás, dos o tres agarraron los suéteres y atorearon a la vaquilla, ¿no? ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, claro! Y otros ahí palmeando y tal y sacaban la guitarra y ahí estaba ya listo y ya está, ¿no? Y había algunos haciendo una paella y se hizo el gran recreo. Y bueno, ¿qué les llevaban de la paella? Jamón serrano, unos bocatas, exacto. Y de beber, pues nada, un tintorro. Niños de ocho, nueve años tomando vino tinto con agua. Bueno, ¿estás contándome cómo llegaste a ser maestro o dar clases en el colegio? Exacto. Entonces, bueno, pues viene toda la secundaria donde, aparte de construir toda la escuela, que era una escuela mucho más grande ya, con salones, que no era un castillo, porque así le decíamos a esa casa vieja de fin de semana, no era una casa adaptada a escuela, sino ya una escuela. Ok. Que, por cierto, también en el temblor de ochenta y cinco sufrió daños brutales, ¿no? Bien. Bien. Toda la secundaria se estuvo construyendo el auditorio. El auditorio lleva por nombre Lázaro Cárdenas. Y es un auditorio de trescientas cincuenta localidades, con un prosenio divino, con un escenario de madera, con telones, con cabina, o sea, un teatro. Sí, ya. Un teatro. Es más, yo te puedo decir que he estado en teatros en la Ciudad de México peores que el auditorio del Colegio Madrid. Ok. Un gran, gran, gran espacio teatral, con luces, con todo. Todo armado. Y durante toda la preparatoria, pues lo único que hice yo básicamente fue hacer teatro, ¿no? Ok. Y entonces montamos obras escritas por nosotros, pero también montamos un Woody Allen, ¿no? También montamos, en fin, o sea, hicimos mucho teatro. Pero, pero a ver ahí, ¿cómo se hicimos? ¿Era por iniciativa propia? ¿Era parte de una clase? El taller, el taller de teatro. ¿Cómo funcionaba? ¿Quién escogía qué obras? Evidentemente había gente que no le gustaba el teatro, entonces no entraban al taller de teatro. Pero el taller de teatro era un taller bastante nutrido e hicimos muchas obras de teatro. Ese taller con un profesor, Carlos Díaz, que estuvo muchos años con nosotros durante el último año de secundaria y los tres años de preparatoria. Al llegar al último año de preparatoria, él daba clases a seis grupos, primero de secundaria, segundo de tercero. ¿Cuántos alumnos había más en tu generación? En mi generación, como unos 200. O sea, si era grande. Sí, muy grande, una escuela muy grande. Sí. Y de esos 200 de mi generación, salimos, por ejemplo, Carolina Política, actualmente es una extraordinaria actriz y hay gente que sigue, digamos, como en el medio. ¿Este profesor? Este profesor tenía que dar seis clases, perdón, seis grupos en cinco días a la semana. Ok. Y entonces, pues no se puede. Y nos propone a nosotros, que somos el grupo más grande, porque estamos saliendo de la prepa, que las clases van a ser los viernes, pero de dos de la tarde que salíamos, a cuatro de la tarde. Y sin ningún pelo en la lengua, dije, vas y chingas a tu madre. Claro que no, güey, ¿no? Si de milagro estoy en sexto de prepa y vengo a la escuela, ¿cómo me voy a quedar en viernes hasta las cuatro? Estás ebrio. Ya me llevaba muy bien con Carlos. Me dijo, pues es que no hay otra forma, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Pues yo doy la clase a los de primero y secundaria. Mientras tú das a tercero de prepa, en el horario normal, escolarizado, pues yo con mi conocimiento, que aparte de todo, durante el último año de secundaria y toda la prepa en las tardes, fui a estudiar la carrera de actuación a la escuela de Manolo Fábregas. Ok. Pero eso lo hacía por las tardes. Entonces yo tenía, pues las formas, por lo menos, saber qué hacer y qué decir frente a una clase. Ahí, o sea, tú ya veías que eso te ibas a dedicar o era, me gusta mucho, está chingón, luego que entre a carrera, me preparo y ya después veo que trabajo. Ya lo sabía. O tú ya hacías. Ya lo sabía. Otro de los integrantes de la escuela Madrid, del Colegio Madrid, son los leñeros. Vicente Leñero, el egregio escritor mexicano, gran dramaturgo, gran novelista, gran cuentista, gran amigo, gran jugador de dominó, gran persona. Qué bárbaro, qué buen escritor. Y aparte, qué tipo tan divertido era. Tenía sus hijas, a las cuatro hijas Leñero, en la escuela. Entonces, cuando Leñero fue a ver una de las obras de teatro que estábamos haciendo y junto estaba mi padre, porque pues eran amigos. Y entonces fue, era como un concurso teatral. Había como una presentación de varias obras de varias generaciones, venían de otras escuelas, etcétera. decidieron premiar la obra en la que estábamos nosotros y era una obra muy divertida que se llamaba El Ser Humano, que tenía que ver con condiciones que a los chavos de la prepa nos metían en la cabeza y entonces estábamos con ganas de defender a los pobres. Estabas muy adelantado, ¿no? O sea, tenía mucha reflexión para poder, a esa edad, los morros están viendo nomás con quién andan. O sea, se me hacen muy chicos para tener tanta conciencia de lo que está pasando. Claro, porque yo creo que la forma en la que tú entiendes y te dan la información es la medida en la que eventualmente vas a reaccionar. Nada más una cosa más de contexto. Dime tu ejemplo. Por ejemplo, si a un chavo tú le dices no te drogues porque es malo, ¿no? No lo hagas, punto, final. Lo primero que voy a hacer es seguro, seguro, ¿no? Pero si yo te digo, mira, si te drogas, la cocaína es un alcaloide que, ¿no sabes qué es alcaloide? Búscalo, no importa. Este alcaloide lo que hace es cuando se mete a través de las mucosas nasales empieza a haber una no distensión sino una opresión en las arterias entonces hay una cosa vascular que hay una gran la patata, el corazón empieza a palpitar con gran velocidad y las arterias se cierran. Entonces hay un montón de sangre que quiere ir hecha la chingada y es muy probable claro, por eso te da el prendón y el acelerado así que se pueda reventar algún vasito que puede ser en el cerebro, que puede ser del corazón y sufras cierto tipo de bueno, eso hace la cocaína. La marihuana es exactamente al contrario, es un vaso dilatador y entonces por eso se te ponen los ojos rojos y se te llena de sangre porque la sangre va como atole entonces te quedas así pacheco y está toda madre y no quieres hacer ni madres y eventualmente te vas a jetear. Bueno, esa es la información. Yo te doy la información, haz con eso lo que tú quieras, ninguna de las dos te estoy diciendo si es buena, si es mala, si te vas a morir. No le pongo una connotación. Mira, así funcionan, ¿no? Si te vas a inyectar y te vas a meter algo a través del conducto y de la tubería, pues resulta que te puedes enfermar de cierto tipo de cosas porque, en fin, si yo doy información, es más fácil que con la información yo decida y diga bueno, ya veo qué hago, ¿no? Pero si solamente te pongo el ejemplo, eso es malo, punto, ¿no? Pero pues también es malo matar, también es malo robar, también es malo gritarle a una mujer o a un hombre o a un niño, también es malo pegarle a un perro, pero no es igual de malo, hay cosas que son malas, ¿no? Yo alguna vez le dije a mi hijo porque llegó asustado porque un niño había robado y lo expulsaron de la escuela. Y le dije, ¿qué se robó? Y me dijo, ay, no, se robó un gansito. Y yo le dije, pues qué, ¿hubiera sido peor que si hubiera robado un Ferrari? Pues sí, pues no, güey, el robo es el robo, ¿no? No importa. Ahora, pendejo tú si te vas a robar, si vas a entrar, ¿no? Si ya la vas a cagar, pues cágala en grande, ¿no? Si te vas a robar dinero, pues nos lo tienes de 100 pesos, róbate más, Y róbate un banco. Y así piensan muchos políticos. En fin, exacto. Entonces, me parece que con la información uno avanza más fácil, ¿no? Y lo que hace claramente los gobiernos y las partes de aquellos que mandan es no dar información. Justo, ¿no? Entre menos información haya, menos saben qué está pasando, controlan la narrativa, cuentan lo que quieras contar y nadie se entero en algo. porque aparte, para informarte, pues requieres leer. Tienes que saber cómo buscar. Y para leer, pues tiene que haber como, esa es otra de las cosas que el Colegio de Madrid hacía muy bien, inculcar a la lectura. Y lecturas que tuvieran que ver y apropiadas a tu edad. ¿Por qué vas a leer La Iliada en secundaria si ni los maestros de la universidad entienden qué chingados es La Iliada, ¿no? ¿Por qué vas a leer? Pero te hace que no te guste, no lo entiendes, no te gusta, no quiero leer. No te identifica con nada, ¿no? ¿Por qué? Claro, si de pronto lees un Juan Villoro, ¿no? Y te identificas con ese chavo, dices, pues está toda madre, ¿no? Pues sí, este güey está escribiendo de mí. Sí, claro. No está escribiendo de alguien que yo no tengo ni idea, ¿no? ¿Por qué vas a leer a, qué sé yo, a Borges? Si a Borges no, vamos, no lo entiende ni Borges, ¿no? Ni Borges. Entonces, para leer, o a tantos autores mexicanos, evidentemente no, premios Nobel, que no, ¿por qué tenemos que leer a Sor Juana? A Sor Juana no se puede leer, no, tienes que ser un erudito para leer a Sor Juana. ¿Por qué crees que se premian esas cosas contra premiar el leer cosas más mundanas? Y no solo en lectura, sino en cultura, no sé, los Óscares, y tienden a ser películas que a veces son más complicadas de digerir y que si teniendo un mensaje comunicado a lo mejor de una forma distinta, podría ser que llegara más gente y generara un cambio, ¿no? o piezas musicales, que esta pieza musical ganó tal, por la maestría en la que está hecha, pero no es fácil de digerir. No me refiero que sea a que la achafes, pero que también es un reto convertir algo tan complejo en algo... Es más, las obras completas de William Shakespeare. Es un ejercicio cómico y artístico de entiende todo esto, ten, primer paso, digierlo así, y después, oye, no es lo que yo pensaba, suena interesante, me clavo un poco más, pero tendemos a, no, no, el mamador y tienes que... Así es. Esta versión, ¿por qué? Pues justamente eso, yo calculo que es el principio de la ignorancia, justamente citando a Sor Juana, decía, yo no leo para saber más, sino para ignorar menos. Y creo que radica ahí, no es la cantidad que vas a leer, no es la cantidad de obras musicales que tienes que escuchar, sino la que escuches, saber escucharla. Y decir, ah, mira, y para eso creo que es muy importante. Entonces, ¿a mí qué más me da si tú te leíste toda la biblioteca de Alejandría y no la entendiste y no sabes leer? Porque una cosa es pegar letras, ¿no? Aquí dice I-D-E-A-S, 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 no sé qué es ideas, ¿no? Y si no sabes qué es ideas, pues puedes seguir leyendo y no te enteras de nada, ¿no? De nada. Pero si tú sabes qué ideas significa, ah, el proceso del pensamiento humano para generar imágenes de distintos... Dices, coño, pues claro que sí, idea, Eureka, ¿no? Arquímedes, coño, voy a salir encuerado a la calle a decir Eureka. Bueno, creo que ese es el... No sé si ese sea el secreto, pero de pronto hay mucha pretensión en el mundo del tercer mundo, en nuestro mundo, ¿no? Se aplauden cosas porque alguno dijo que hay que aplaudirlas. se venera a aquel que hay que venerar porque fulano dijo que hay que venerar. Ajá. Sin pasar tú por tu propio filtro. Es como un vino. ¿Te gusta este vino? Sí. Oye, pero es que el sommelier dijo que es una mierda, pero es que a mí me gusta. ¿Qué más da si el sommelier... Ah, porque el sommelier dice que es una mierda, entonces es una mierda. No. Es un vino. A mí me gusta, me evoca, ¿no? Me gusta porque me acuerdo entonces de las pompas de una novia. Ok, perfecto, ahí está, ¿no? Ya está. Para eso sirve el vino, ¿no? Para la plática. Este vino me pone muy cotorro y qué sé yo. Ah, no, es que el sommelier fulano de tal dijo que... Y que le das que comer con esto otro. Exacto. Y si no, ya valió madre. Y tu propio filtro. Por eso digo que es importante enseñarle a los chavos a pensar. ¿Pero tú entendiste esto hasta qué momento entendiste? No sé. Esto me acabas de decir, por ejemplo, el de no tengo que... A ver, estás chavo, vas arrancando, dices, me quiero meter al tema de la actuación. Seguramente, muchas personas te dijeron, así es como se debe hacer, este es el camino adecuado. O sea, la forma, para como entiendo lo que estás diciendo ahora, ya tienes este criterio de decir, a ver, no, que una cosa se diga que es así no tiene que ser así, yo puedo decidir o yo puedo tomar con mi criterio las mejores decisiones, pero hasta qué punto cobras esa seguridad o esa certeza de... Tuve la suerte de tener dos padres increíbles que siempre apostaron al caballo de cuatro patas y no a la ambulancia, ¿no? Entonces, pues mejor apuéstale al caballo que crees que va a ganar. Y bajo este criterio, mi padre siempre fue un gran consejero, mi padre siempre fue un gran maestro. Cuando yo decidí estudiar actuación, me dijo, por supuesto, pero pues va a ser a la universidad, ¿no? Al igual que lo hice yo. mi madre siempre fue muy rigurosa con las notas que tenían que ver con las ciencias y con las cuestiones técnicas y mi padre siempre fue muy riguroso con las materias que tenían que ver con humanidades. Te llamaron una y vas con el otro. Sí, claro, había este... Oye, necesito saber algo de matemáticas. ¿Tú, mamá? ¿No? Ok. Oye, quiero saber algo sobre el corazón de piedra verde. Ah, a ver, ven, yo te digo, ¿no? Y entonces, esto era finalmente... La ventaja que puedo llegar a tener sin duda es que sí hay muchas cosas que si bien no naces en una cuna de oro, naces en una muy buena cuna. Ok. En donde hay muchísimo amor, en donde hay muchísimo aprecio por las cosas que medianamente creemos nosotros que valen la pena. Ok. Entonces, no me doy cuenta en qué momento decido. Bueno, sí, ese día, me acuerdo de Vicente Leñero y de mi padre en el Colegio Madrid. Me gustaba mucho la relación que se establecía el haber probado las mieles del escenario, ¿no? Y saber que está toda la generación cagada de risa con algo que acabas de decir. Es muy seductor, ¿no? El escenario que acabas de decir, no tú, sino un personaje. Entonces, pues siempre me atrajo. Era lo que te decía hacer todo el contexto en ese momento en preparatoria que ya todo el mundo empezaba con sus inseguridades, con lo que quieras. ¿Era nerd o teto estar en actuación? ¿O era bien visto? ¿Era una escuela que permitía que todo el mundo hiciera lo que hiciera y se respetaba ese ambiente? ¿O era, no, acá están los populares, los que están en actuación, tal, que es más o menos el cliché que sucediera ahora? De una generación arriba te voy a contar algo importante. Dos cosas. Una generación arriba de la mía salieron Flavio González Melo, que es uno de los dramaturgos y escritores de series más importantes que hay actualmente en este país. Y Antonio Castro, que es uno de los directores más importantes de teatro en este país. Ambos pertenecientes a esta generación de teatro que salió una generación arriba de la mía, ganaron un premio en Japón por una historia que escribieron y que fueron y que inscribieron en un concurso internacional que se llevó a cabo en Japón. Entonces, lo que apostaba la escuela no era necesariamente esta división entre los que son buenos para el fútbol y los que son nerds, sino que había de pronto un cuate en mi generación, Luis Vidali, que actualmente vive en Estados Unidos y que es biólogo nuclear y trabaja para la NASA, que era bueno para el fútbol, bueno para el atletismo, bueno para las chavas, bueno para el trompo, bueno para el estudio. Entonces, pues, si se puede hacer, creo que esta división que el mundo actual ya empezó a desvanecer, eso en el Colegio Madrid permeaba todos los días. Hay opciones también. Y había un buen trato entre los maestros, los chavos, había un trato como de casa. En muchas ocasiones las directoras, María del Valle y alguna directora así de estas viejas recalcitrantes españolas que llegaron en 1939, que se convirtieron eventualmente en directoras del Colegio Madrid, llegabas a la dirección y te daban un bofetón. Sin preguntar, ¿no más o qué? Porque habías hecho algo mal, como lo habría hecho tu mamá. Ok. Y no pasaba nada, es decir, no te pegaba. Ajá. No era una, era una llamada de atención, punto. Y ahí era un correctivo. Y había esta, el día de hoy, pasa algo así. me mandan en todo el mundo. No, bueno, le cortan la mano, ¿no? En fin, por lo menos. Podríamos hablar de ese tema más adelante. Oye, pero ahorita voy a hacer un par de preguntas más sobre este tema porque me parece muy interesante. Me falta algo más, ¿eh? Ah, yo sé, y falta regresar. Por eso. ¿Pero qué? Nomás de esto, este, ¿de dónde salían estas, a ver, son refugiados, los maestras, no sé si eran catedráticas de antes o los directivos de la escuela, ¿de dónde crees que salió, o sea, cómo tuvo el éxito que tuvo si no era como, ah, es que yo estudié alta dirección de colegios y entonces sabíamos hacer un programa tal? Digo, me da la impresión que era un poco... Dentro de los refugiados españoles había muchos que crearon el Colegio Madrid y que fundaron las bases, digamos, de la estructura de esta educación, mucho en lo que ellos habían recibido en esa España de principios de 1900 y que formaron muchos de esos... Ahí estaban sus hijos, estaban sus sobrinos, estaba... Había mucha gente que había venido de niños, obviamente, pues los niños de Morelia, en fin, hay como un montón de gente que viene, él se forma también del Colegio Luis Vives, en fin, hay muchos, muchos españoles y ellos eventualmente pues van a la universidad, empiezan a la universidad aquí, a la UNAM y algunos de ellos terminan dando clases en la universidad y muchos de ellos están dando clases actualmente en la UNAM, como es mi caso, ¿no? Creo que estaba favorecido también el ambiente familiar, había una relación de familia muy importante en la escuela, así como te llevabas bien con las maestras, luego te daban aventón cuando salías de alguna clase, se compartía el lunch, se platicaban otro tipo de cosas, había un ambiente como muy familiar, eso se sentía, las fiestas que se hacían comúnmente en la escuela, las fiestas de exalumnos en donde se juntan los exalumnos con los alumnos, la kermés, en fin, hay como un montón de movimiento que aplaude y que apuesta por el núcleo familiar. Se me hace bien chingón eso, creo que se puede emular todavía pero nadie lo está haciendo. entonces aprendes mucho de los viejos y hay un consejo importante de los viejos. y de convivir, entiendes cosas que no te pueden enseñar. Con ellos empiezas a jugar dominó, con ellos empiezas a fumarte el primer cigarro, con ellos te tomas la primer cuba, es decir, estás ahí, no estás haciendo estas cosas apartado, escondidas, sino ya te vi y es mejor que no fumes. Entonces yo cualquier cantidad de veces llegué con amigos, Paco Cobos, uno de ellos, oye, ¿me regalas un cigarro? Coño, otra vez, toma. Entonces, claro, viene la llamada de atención pero ¿qué te va a decir? ¿No fumes? Es como la señora que le dice al niño, ¡no grites! Señora, está gritando, no sé congruente, ¿me regalas un cigarrillo? Si no fumes, tú tampoco, pues vale, ahí está. A ver, regresando, ahora sí. Tercero de prepa. Ajá. Propongo entonces a la dirección que yo doy la clase de actuación que tengo los conocimientos suficientes como para hacer una clase lúdica, divertida, interesante con los chavos de primero de secundaria. Es decir, el compañero grande de prepa ¿Tenías qué? ¿17? 17. Apenas tiene cuatro años más que tú o tres en algunos casos va a ser tu maestro. Ah, bueno. Entonces, la primer clase, claro, todos muy seriecitos, no sé qué. Midiéndote. Y yo ya había tenido un montón de clases en donde yo sabía como esponja qué es lo que me gusta a mí y qué le gustaría a un chavo de esa edad con los que yo jugaba en el recreo fútbol, con los que no se debe decir en este momento, pero pues compartíamos cigarros, en donde de pronto había de esa, no de esa generación, pero un año mayor, pues yo tenía una novia. Claro. O sea, había como esta cosa. No era como, este güey llegó de fuera, no sabemos qué onda con él, no, ese es el vato con el que jugábamos y echábamos relajo. El pinche Murray, ¿no? Ajá, y ahora nos va a dar clase. Y ahora nos da clase. A ver, güey. Y entonces, hay mucho, yo quiero preguntar muchas cosas de eso, porque no nada más es la temática, la temática es el respeto, ¿cómo te lo ganas? Yo creo que uno se gana a la gente en realidad cuando te comportas como persona, no imponiendo. Es decir, este taller, al que quiera venir, bienvenido, y lo que vamos a hacer es esto, y se trata de esto. Entonces, había muchos juegos teatrales que para ellos eran profundamente divertidos, interesantes. Entonces, la primera clase se quedaron como picados. A la segunda clase no había uno que hubiera llegado tarde. Nos quedábamos más tiempo. Empezamos a tomar en happenings algunos recreos y hacíamos montajes de no sé qué y entonces atacan las obras de arte y entonces se vestía cada uno, por ejemplo, una de Frida Kahlo, el otro de Diego Rivera, no sé qué, y entonces los cuadros toman el recreo y entonces poníamos música muy fuerte de cuadros de una exposición de Mussorgsky, con unas bocinas, pum, y entonces los chavos y los chavos entraban al recreo y rompían el recreo porque todo el mundo estaba jugando voleibol o estaba jugando fútbol y decían estos pinches locos. Ah, pero nos estás viendo, de eso se trata, ¿no? Y el happening era así, memorable. Y vámonos. Entonces, hacíamos ese tipo de asalto y obviamente montábamos una obra al final del curso. Pero todo esto basado en ejercicios que a mí me habían servido, ejercicios de respiración, ejercicios de concentración, ejercicios de confianza del grupo, de una persona cómo se integra a un lugar en donde no se va a sentir rechazado, sino al contrario, bienvenido, acogido. Y entonces, cuando te sientes más tranquilo porque estás bienvenido, pues tu generación de imaginación es mucho mejor, fluye. al grado que en algún momento con algunos ejercicios de relajación y de relajación profunda, me pedían, tenemos examen de matemáticas, cinco minutos antes del examen nos puedes hacer un ejercicio de relajación. Ok. Y entonces yo llegaba al salón donde iban a tener matemáticas y Doris, una compañera maestra del Colegio Madrid, en realidad maestra y que también era maestra mía, decía, Doris, puedo hacerles cinco minutos, te los robo cinco minutos, sí, entonces ahí estaba toda la generación, evidentemente pues había unos chavos que tomaban teatro y otros que no y los que no tomaban teatro pues nos veían como marcianos así diciendo estos güeyes, entonces nosotros cerramos los ojos, ponemos la posición cero, vemos nuestro interior, entendemos que estamos hechos, somos un costal de arena y todo nuestro cuerpo pesa porque es de arena y entonces sale volando una uña, pum, del dedo izquierdo de la mano derecha, perdón, del dedo gordo de la mano derecha y se nos está yendo toda la arena a través de ese dedo y vemos toda la arena como se empieza a hacer un montoncito en el piso y así y entonces después de eso, pum, cinco minutos, listos, listos, todos los que iban en teatro aprobaron, todos, entonces pues claro, había una diferencia no solamente cuantitativa sino cualitativa de lo que estábamos haciendo y eso me generó un profundo interés por seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Qué decían los maestros de ti en ese momento? Nada. ¿Era normal que un chavo diera las clases? No, no era normal, pero sí es una escuela que de pronto tenía mucha convocatoria de maestros jóvenes para cierto tipo de materia. Sí, pero jóvenes, a lo mejor mayores de edad, no, no, no tanto, quizás. O sea, pero, otra vez es el raro entonces en la escuela, o sea, es el que está haciendo cosas típicas. Sí, pero nunca quise levantar la mano como el raro, entonces lo que yo en realidad estaba haciendo. Yo no digo raro como algo negativo, pero es algo atípico de lo que estaba haciendo. Todo el mundo sabía por qué, porque no quiero tener clases los viernes de dos a cuatro básicamente, pero gracias al no quiero tener clase, ¿qué solución tienes? esta, encontré en esa solución un camino que se me hace bien chingón estoy llegando hasta el día de hoy. Como antes, no digo que uno suceda, pero no tiende a ser la narrativa. Algo no te gusta, propones cómo hacerlo diferente y hacerlo diferente, no nada más se quejan o, ah, no, que no haya clase tal día y revolución y ya quedó. Es muy interesante porque más de una vez personas, yo tengo 30 en sus 40, en sus 50, me repiten historias similares en diferentes contextos pero donde, ah, ¿por qué empezaste a hacer eso? Nadie estaba haciendo, ah, porque quería, o sea, no estaba eso, no existía, decidimos hacerlo y no pidimos permiso a nadie y sucedió y se hace muy admirable. Regresamos a, ¿a mí me hacía otra cosa de esto? Entonces, claro, entonces, justo ese año el Colegio Madrid tiene una disidencia y hay una serie de maestros a partir de un hecho que se conoció mucho en el colegio en aquel entonces porque se pasó una película que se llamaba Calígula y entonces esa maestra pues la expulsaron y junto con esa maestra salieron varios maestros y formaron el Instituto Escuela y es otra escuela formada de disidentes Instituto Escuela Instituto Escuela así se llama Interesante el nombre y yo voy al siguiente, al siguiente año entro a la universidad voy a la universidad por las tardes y en la mañana doy clases en el Instituto Escuela porque la maestra esta me había dicho pues qué vas a hacer vente a dar clase órale va con estos alumnos dentro de estos alumnos está Facundo por ejemplo está este otro chavo de los Liquids ¿cómo se llama? Teo bueno de hecho están todos los Liquids pero dentro de esta generación Camilo Lara claro bueno esa generación es la generación que yo doy el primer año en el colegio en el IE y entonces yo doy primero de secundaria segundo de secundaria pero la clase de actuación clase de actuación taller de teatro ok y bueno pues durante todos esos años aparte de ir a la escuela en la tarde y que no estuve yendo a la universidad tan seguido porque ya empezaba también yo a trabajar mucho eventualmente entendí que lo que yo quería era estudiar actuación entonces sí iba a la escuela evidentemente no terminé con la Gabino Barreda porque no tuve el tiempo para hacerlo no fueron cuatro años sí salí con muy buenas calificaciones y de hecho mi tesis tiene una mención honorífica sin embargo la escuela la alargué porque estaba trabajando mucho y porque también aprovechaba el tiempo para dar clase está disfrutando y todo y cuando terminé la universidad el primero Oscar mi mi mentor digamos en la universidad mi asesor de tesis me dijo pues vente a dar clase no él era en ese momento el director de la escuela y pues lo pensé uno lo pensé dos años y al tercer año pues ahí está y a partir de entonces pues no he parado de dar clase en la UNAM ok y me voy a regresar ahora sí a la parte de la pregunta inicial que es cuál fue la confirmación donde dijiste ya o sea esto sí tiene porque a ver me imagino que es difícil si solamente vivieras del sueldo que te hubieran pagados de ser docente por ejemplo al menos de chavo dices tengo que generar dinero de algo tengo que poder tener proyectos más grandes o poder vivir incluso los primeros años tanto como doctor como ingeniero arquitecto actor son años muy difíciles es decir no por nada dicen que estudié hambre y ahí estás debatiéndote entre yo me fui a vivir luego 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 me fui a vivir solo con un par de cuates en una leonera y y yo ya sabía yo ya estaba estudiando literatura dramática de hecho en el examen de admisión de la UNAM había dos preguntas cuál sería tu primera carrera y puse literatura dramática y teatro y la segunda carrera dije letras griegas griego y latín y entonces claro cometí la estupidez de poner eso y entonces dijeron ah perfecto entonces vas a griego y latín y el primer semestre dije no manches me fui a griego y latín no me aceptaron en letras clásicas no me aceptaron en teatro y entonces pasé un semestre hasta que ya por fin me volvía hice el cambio de carrera pero bueno yo yo con las mieles que había probado en la secundaria en la preparatoria del teatro y que ya había hecho la primer película que hice fue justamente para usted jefa que es una película que dirige a mi padre en 1978 y yo me acuerdo exacto es una pelea de un boxeador para usted jefa es la tarjeta que le manda el boxeador a su mamá porque va a pelear en los ángeles y le manda de regalo en una camionetota de liverpool un televisor grandote de bulbos para que vea la pelea directamente es una linda película y toda la película pasa a través de la mente de la mamá una película de mi padre y ahí dentro de la mente de la mamá ve al referee y el referee la madre lo refiere como esta es su casa y en la casa en esta cosa onírica de la madre aparecemos mi hermana y yo en la película y entonces comemos hamburguesas y es como una visión bastante onírica de cómo sería la vida del referee según la madre de este boxeador y esa fue mi primer participación estoy hablando del 78 qué chistoso porque eso que estás diciendo llevan dos temáticas que suceden seguido ahorita que estamos platicando no se te ha dado cuenta pero es la historia detrás de las personas ahorita con el referee es un poco de cuál es la vida del referee y tal y lo otro que has repetido en varias ocasiones es por ejemplo ahorita que hiciste la cocaína si no sabes qué significa esta palabra investigala y esta palabra no sé qué y yo escuché por ahí que a tus alumnos si llegan y no entienden una palabra y la están diciendo los peorreos o sea es algo que te causa un problema el que no investiguen las palabras que no yo te dejo leer una obra de teatro y la obra de teatro empieza la obra de Carvallido que estamos leyendo en este momento en la UNAM la Doña Consuelo texto uno uno Doña Consuelo pero es que no me veo muy buchona con este vestido texto dos no cómo cree a ver qué quiere decir buchona cómo puedes interpretar algo si no sabes qué quiere decir claro porque tú puede ser que no lo sepas pero tu personaje lo está diciendo y tu personaje tiene que saber qué está diciendo por lo tanto tú tienes que investigarlo qué es buchona no pues no sé bueno qué parecería que es buchona bueno buchona viene de que tiene mucho gusto buchona bueno de hecho así actualmente se vuelve a usar Carvallido lo usa en esa obra y entonces ya tendríamos que tenerlo como lenguaje coloquial lo más fantástico de una obra de teatro cuando empieza cuando empiezas a leerla es que te conviertes en un detective y entonces ves el marco histórico de dónde escribió este autor esta obra dónde se desarrolla en qué año qué ocurría en el mundo quiénes existían qué existía porque si yo voy a montar Pluto de Aristófanes pues no hay celulares no hay luz eléctrica no hay es decir tienes que meterte en un mundo que no conoces y te vuelves un detective ¿por qué es tan importante en el mundo antiguo el aceite? grandes vasijas de aceite ¿por qué? o sea es que comían un chingo de ensalada no güey no porque con eso hacían luz porque ese es el combustible por eso es entonces claro te empiezas a investigar y empiezas a entender un montón de cosas del presente de ese mundo que tiene que ver con los ecos actuales bueno regresando a ¿a qué regresamos? bueno yo tengo muy claro que quiero ser actor sí terminando la secundaria y la prepa me fascina la medicina me encanta tengo mucho interés por hacerlo creo que por la buena memoria que desarrolla un actor podría ser un buen médico me encanta la relación personal pero me termina seduciendo el escenario ¿no? la fascinación en donde si quieres hacer llorar y reír es ahí seguramente también los médicos tendrán una carrera llena de alegrías y tristezas sin duda como la vida misma ¿no? de cualquiera pero me me termina venciendo la actuación y decido que siendo actor puedo ser muchas veces médico y curiosamente y te dicen que si eres médico muchas veces me tocó ser doctor ¿no? la primera telenovela donde empiezo medianamente a despuntar pues hacía un doctor ¿no? que era nada personal y luego en mirada de mujer soy el mismo doctor y luego el comercial evidentemente de histiacil de jarabe palatós pues es el de la mamá de los doctores ¿no? y y he hecho muchos médicos y me encanta ¿no? porque es ahora hice una telenovela que se llama médicos ¿no? que gané de hecho un premio gracias a Televisa y que todos los premios siempre son bienvenidos que bueno no son importantes pero si son si te acarician ¿no? siempre es un buen espaldarazo un aplauso siempre y y claro había muchas cosas y terminologías en la telenovela que yo decía no vayan a decir esta barbaridad se nos hacía el fact check aquí en la ciudad si no bueno esto jamás se podría decir ni opera así ni es que el páncreas no etcétera y yo hacía un médico muy corrupto ¿no? un médico que trafica con órganos un médico que en lugar de poner las dosis de quimioterapia pone agua cosas que no ocurren en este país afortunadamente pero exacto haciendo haciendo un médico corrupto lo que también es un otro lado de de la medicina exacto y que afortunadamente me ha tocado hacer médicos a ver ahora sí para contestar la primera pregunta porque no hemos llegado a esa o cámara ¿cuál era? es que tú una cosa que tú decidas quiero ser actor ¿no? y ya decidí me acabas de decir me encanta decidí que esto es lo que quiero ser y demás de ahí a que seas bueno de ahí a que te elijan de ahí a que digas puedo seguir creciendo mi carrera en esto y que bueno hasta la fecha no has dejado nunca estás trabajando ¿cuándo es ese primer es como si te digo si eres músico después estás dándole y cuando tuviste el primer hit o el primer tal ahí dijiste a huevo aquí estoy en tu caso si fue una o fueron varias ocasiones en las que dijiste a huevo de aquí esto está funcionando yo salgo de la preparatoria me pongo a estudiar evidentemente me gusta me atrae y empiezo a trabajar con gente que se dedica un poco a lo mismo con otro de los egresados del Colegio Madrid justamente un texto de Carlos Cuarón dirigido por Rodrigo Johnson también ex alumno del Colegio Madrid y es un texto que se llama De Poder a Poder y son tres escenas básicamente de poder de quien ejerce el poder en esta escena hacíamos talleres había en el Teatro Santa Catarina tú podías ir y ver montada una obra de teatro distinta todos los días incluso dos y en este taller que también lo propuso Hugo Iriart Hugo Iriart estaba haciendo todo este movimiento ahí yo conozco a Hugo y conozco evidentemente las formas de trabajo y me invitan a trabajar en De Poder a Poder De Poder a Poder tenía una escena de Shakespeare otra escena de Beckett y otra escena de no me voy a acordar en este momento quién era el otro autor Shakespeare Beckett y bueno eran tres escenas donde se ejercía el poder y terminando la la función en una de esas funciones justamente porque el medio del teatro tampoco es que sea tan grande salgo de Santa Catarina de la función y veo que sale ni más ni menos que mi ángel de la guarda Vicente Leñero Vicente Leñero ¿cuántos años después había sido esto? Vicente Leñero ve todo esto es uno o dos años terminando la prepa cuatro o cinco años después de que vio el ser humano o Dios no me acuerdo que obrera y entonces nos juntábamos en Casa del Teatro que ya había arrancado actividades y que era un movimiento teatral importante de una escuela basada en la educación de jesuitas básicamente dirigida por el chamaco Cárdenas y por Luis de Tavira una importantísima escuela de teatro y nos juntábamos los martes a echar dominó entonces jugábamos dominó nos comíamos una torta nos tomábamos un tequila y hacíamos cosas en Casa del Teatro que tenían que ver con movimiento social que se yo bueno un día llega el teatro clandestino y el teatro yo para ese momento estoy viviendo solo no tengo un peso estoy hecho bolas con la universidad y ya no tengo tanto deseo de ir a trabajar con los chavos de secundaria y prepa del IE porque para tu papá era perro en ese sentido de gánate el porque me acuerdo que contaste por una anécdota donde estaban poniendo una obra en algún momento te faltaba una lana y te dijo no, ni madres hicimos la tempestad justamente de Shakespeare dirigida por Antonio Castro y estábamos produciendo la obra de teatro y éramos grandes productores yo también actuaba y él dirigía y nos faltaban cincuenta mil baros nada más para terminar toda la producción y tener toda la temporada pagada y pues a mí se me hizo muy fácil pedirle a mi jefe de cincuenta mil baros y estaba mi mamá me acuerdo y entonces mi mamá puso cara así como de pollito y mi papá dijo pues creo que no ¿quién va a producir la obra? ¿tú o yo? no, yo pero pues entonces güey si no lo pones como coproductor en ese momento mi mamá le hizo cara como de y entendió ella más rápido que yo que lo que estaba haciendo era un bien porque nos puso un cuete entre las piernas y dijimos ¿cómo vamos a conseguir estos cincuenta mil baros? había dos caminos uno generar un método para conseguir dinero y dos estaba el mundial en pleno jugar una ¿cómo se llama? un pronóstico deportivo a los equipos que pensábamos que iban a ganar y ganarnos una lana con eso hicimos las dos cosas los pronósticos deportivos ganamos un tercer lugar y creo que nos tocaron cuatrocientos baros o sea nada y la otra fue empezamos a ver nuestra agenda a ver hay que generar dinero ¿cómo vamos a generar dinero? y en la agenda veíamos que había pintores escultores artistas plásticos pintores escultores artistas plásticos yo juego con pintores fútbol en el ajusco yo juego con un ya sé bingo eureka ¿qué? le pedimos a todos nuestros amigos pintores escultores artistas plásticos que nos regalen una obra la que tengan arrumbada en el taller a cambio vamos a poner un hermoso agradecimiento en el programa de mano esa obra armamos un una subasta y conseguimos los cincuenta mil baros poca madre le hablamos a los quiñones al taca a diego al pájaro o sea teníamos obra muy importante ¿ya era importante en ese entonces? estaban empezando a destacar todos era así como un surgimiento de grandes pintores estaban los castroleñeros y eran muy importantes que también nos donaron una de sus obras uno de ellos francisco castroleñero creo realmente artistas muy de adeveras ¿no? los quiñones incluso uno de ellos creo que fue Néstor me dijo puta sí por favor llévate ese pinche cuadro que me estorba te lo regalo llévatelo oye ¿y cuánto le ponemos de salida? no sé ponle mil varos entonces juntamos 22 obras que conjuntan juntando esas 22 obras hicimos un catálogo poca madre lo fotografiamos imprimimos las fotografías porque todavía no había celulares como tal inteligentes toda la chamba le pedimos a diego garcía del gallo que es un amigo nuestro que normalmente también organizaba subastas y sabía cómo funcionaba esto que hiciéramos una subasta y entonces dijo sí claro por supuesto lo organizamos va a ser tanta lana de la subasta pues ni pedo y hay que conseguir una marca de vino para que la gente tenga vino y con el catálogo el padre de un amigo nuestro que también se dedica al espectáculo que es Norman Christiansen que tiene una empresa importante que se llama Cuatro y Medio que hacen cine porque también está ahí Kiko Beñé también están los Barbabosa que son directores y fotógrafos de cine importantes el papá de él ve el catálogo y dice ah pues órale se las compro toda porque me hiciste trabajar en ese momento yo sentía que nos estaban cogiendo pero estaba bien nos pusimos de pechito pero yo en ese momento dije puta no ese señor Christiansen se va a llevar toda la obra a precio de salida nadie va a pujar pero es lo que necesitamos nos firmó el cheque y terminamos la producción de la obra ¿cuánto equivalía esos 50 mil pesos en los dólares de hoy o algo que podemos poner en el contexto? no mucho pero si era una parte importantísima para terminar la producción digamos no sé no tengo idea es una buena pregunta 300 400 mil pesos ok ¿cuánto crees esa obra crees que haya subido de precio? puta no bueno el señor Christiansen hizo la mejor inversión de su vida le quitó el oro a los a los a los indios y nos dio espejitos así tal cual y si pues hice pero pero lo generamos y lo hicimos y lo que estábamos buscando lo conseguimos ahí estaba después ¿la obra fue exitosa? la obra tuvo una temporada que estaba subvencionada también de alguna manera por el INBA evidentemente pues no nos costaba tanto el teatro porque era un espacio de bellas artes y pues nosotros cobramos lo que entró en taquilla y repartimos sueldos y no le debimos un peso a nadie y ganamos una madrecita o sea sí fue exitosa oye tu primera obra sin pérdida chingada sí y eso bueno pues ya nos nos encaminó a seguir pues seguir haciendo todo este tipo de cosas ok te saqué de donde ibas porque estabas contándome que después de poder a poder este se encuentra entonces de poder a poder estamos en casa del teatro y en casa del teatro empieza a haber un run run bueno de poder a poder yo lo estaba haciendo al mismo tiempo que en casa del teatro ¿sabes que me dijiste que te vio Leñero? me vio Leñero y estábamos echando el dominó y no sé qué y entonces veo que Leñero está jugando en otra mesa con el maestro Tavira y se oye el run run de un movimiento teatral que es importante en México que se llama teatro clandestino teatro clandestino se hace al calor de el el crack económico que sufre México en aquel entonces y es una respuesta en donde hay obras una de ellas justamente el Leñero que se llama Todos Somos Marcos ok evidentemente hablando de la guerra que tiene que ver con Chiapas en ese momento y una serie de teatro contestatario a la situación actual en donde varios autores intervienen con obras medianamente cortas una hora y cacho una hora y media pero que cada una de las obras se presenta con estos autores de altura un día por semana en el espacio de la casa del teatro ok y se convoca a prensa y se convoca o sea si era público por supuesto y fue una temporada sumamente exitosa porque el teatrito de la casa del teatro tiene una capacidad de unos 40 45 espectadores pero siempre estuvo agotado pero en el run run yo estoy escuchando que yo ya no sabía muy bien en donde estaba y que quería hacer estaba terminando esta obra estaba empezando una relación nueva con mi actual esposa y estaba ¿qué año era esto? esto es el 95 ok más o menos 94 cuando fue la crisis exacto fue el 94 exactamente ok entonces yo estaba enfilado a irme a Miami chinga su madre yo quemo mis barcos las naves y me voy a buscar ahí me voy a ir a hacer telenovelas Miami es la onda ¿tenías contactos allá? claro que no pero no tenía hijos no tenía esposa no tenía nada ¿no? tenía un bocho yo voy a agarrar el bocho meto tres jeans y a chinga su madre ¿no? y justamente en ese momento ¿no hay internet en ese entonces así como todavía no llegaba como para decir ah voy a investigar a dónde voy a no hombre claro que no ¿cómo te enteras de lo que pasaba en Miami? no bueno había un run run y sí sabía que había casas productoras importantes y que bueno pues que sé Miami tiene mucho trabajo para latinos y qué sé yo y entonces yo dije bueno Miami ¿no? y al siguiente martes que yo ya estoy casi casi como con la maleta me habla Luis de Tavira y me dice oye me recomendó Vicente Leñero para una obra de teatro y quiero que la leas y me da los ejecutivos tres personajes Memo Gil Jesús Ochoa y yo dirigidos por Tavira escenografía de Filipa Mann una obra de el que firmaba en aquel entonces Sergio Celis que en realidad era Víctor Hugo Rascombanda y que Víctor Hugo porque estaba trabajando en el banco en aquel entonces no quería que su nombre figurara en teatro clandestino era como una especie de anonimato porque toda la información que él sacaba la mandaba por él no la mandaba a la obra de teatro de eso se trataba la obra de teatro si 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 como se enteraron del teatro de estos chismes pues acá se lo está filtrando y eran tres banqueros que loco uno de ellos este el chavo fresa que había agarrado toda la la onda de las casas de bolsa y está súper conectado y que tiene que irse a comer a cierto tipo de lugares y Memo Gil o sea que naco como te vistes así ven a la oficina con Hermes con Hermes con Hildo Seña o sea con Hugo Boss por lo menos y Jesús Ochoa era el de recursos humanos que era un pinche tiburón y la obra transcurría entre unas cosas y otras que el de recursos humanos pues nos iba a correr a nosotros y estábamos todos despedidos porque es justamente el momento en donde en México hay una rebatinga de económica básicamente un crack importante bueno pues yo entonces detengo el coche y no me voy a Miami pero te dicen vas a ganar tanto o algo claro vas a tener un sueldo y vas a o sea realmente te cambia de un día para el otro una propuesta y entonces yo con mi mujer mi novia en ese entonces ella también estaba dispuesta sí vámonos a Miami ella estaba terminando de estudiar ella es bióloga y estaba terminando de estudiar la carrera interesante que se repiten los patrones no igual pero tema de arte y ciencia y sí exacto sí arte y ciencia y ella es bióloga actualmente trabaja en el instituto mexicano de psiquiatría en investigación y tiene una plaza importante y es una chingona admiro mucho lo que hace trabaja con neuronas espejo es un pedo qué padre no entendemos nada sí padrísimo suena increíble pero no se entiende ni más bueno yo no entiendo nada y bueno sí entiendo no más que suena padre que le diga muy lento entiendo pero muy lento ok entonces estabas con que te ofrecen un test ya te ibas a ir tu novia te dice yo también está dispuesta irme no y le digo oye no pues me ay qué maravilla güero qué chingón y empiezo a trabajar con el maestro Tavira empiezo a conocer obviamente entonces me me vuelvo a reinscribir a ciertas materias en la UNAM empiezo a tener y ese y ese fue digamos como el el bandazo que me enfila hacia cierto tipo de cosas más importantes toco la puerta en un par de televisoras voy a hacer un casting que es para mí importante porque es un conductor que yo digo yo no soy conductor y sin embargo ahí les va después de haber hecho mirada de mujer y nada personal Argos también nos llama una generación de actores distintos a los que estaban acostumbrados a verse en televisión ahí está Jesús Ochoa ahí está Roberto está Jiménez Cacho está Claudia Ramírez está Gaby Roel o sea es una generación de actores que no son las caras típicas que vemos en las telenovelas y se hacen dos telenovelas que son icónicas en México y yo tengo un personaje y empiezo obviamente pues a hacerme lugar en esta tribuna llena de buenos actores con directores nuevos obviamente una de ellas la dirige Toño Serrano Toño Serrano luego vaya a hacer una película exitosísima que se llama Solo con tu pareja yo hago uno de los personajes Solo con tu pareja no perdón Sexo, Poder y Lagrimas gracias Sexo, Poder y Lagrimas todo ese digamos ese es un movimiento como muy importante obviamente está Salinas y llega una oportunidad indiscutible para mí en el año 99 que se llama Amores Perros y ese es un parteaguas a mí me dan Amores Perros yo leo Amores Perros la primera vez y cuando termino de leerla respiro y volví a leerla inmediatamente dije no mames estoy dispuesto a pagar para hacer esta película y es muy hermosa la anécdota de Amores Perros de cómo es que sucede porque haciendo Los Ejecutivos Explíquenos a quién no sabemos de esto Los Ejecutivos es una obra que escribe un autor de teatro muy importante en México que era Víctor Hugo Rascombanda pasó a Mejor Vida y Víctor Hugo aparte de ser un gran dramaturgo que siempre en sus obras puso en contexto y ante el ojo crítico del espectador una visión política muy particular de él y muy bien escrita un autor del norte brillante que trabajó durante mucho tiempo de su vida en la banca en México importante banquero muy reconocido con un puesto muy importante en Banca Cremi si no me equivoco creo que era Banca Cremi bueno esta obra de teatro Los Ejecutivos se presenta en un momento en México donde hay una guerra de Chiapas y de todo comandados por el subcomandante Marcos y una parte de rebeldía evidentemente buscando una mejor condición social y cierto tipo de cosas por las cuales no estaban de acuerdo con este capitalismo liberal que supuestamente iba a liberar al tercer mundo cosa que evidentemente no hizo comandados por la cabeza de ni más ni menos que Salinas de Gortari en la toma de posesión de Salinas de Gortari ese mismo día se levanta en guerra el subcomandante Marcos se acordarán de aquellas fechas bueno al calor de los hechos en México una casa muy importante comandada por grandes maestros de teatro grandes escenógrafos grandes dramaturgos grandes coreógrafos muy buenos maestros de actuación se forma la casa del teatro en la casa del teatro bajo conceptos jesuitas y me refiero a los jesuitas por el interés absoluto que tienen los jesuitas del estudio y del profundo conocimiento porque no había nada más que eso aunque si en algunas veces algunas veces con dos obras de teatro que hice posteriormente con Luis de Tavira una era la expulsión y la otra fue el caballero de Olmedo si nos fuimos y nos encerramos en unas celdas dedicados al estudio no había celulares no había televisión no había radio eran horas todas las del día dedicadas al estudio de la obra maravilloso bueno bajo este concepto la casa del teatro monta un paréntesis teatral en la historia de México que se llama teatro clandestino teatro clandestino una de las de los montajes es justamente los ejecutivos los ejecutivos tiene una muy buena recepción luego hacemos una temporada en otro teatro en el granero y nos vamos de gira a Europa nos invita el festival de Cádiz a montarlo a que vean los ejecutivos dentro del festival de teatro de Cádiz donde va una obra de leñero también invitada de hecho de Cádiz México lleva dos obras de teatro que se llama Los Jugadores que era Los Perdedores una obra de teatro que tiene que ver con el béisbol donde justamente creo que el protagonista era Daniel Jiménez Cacho ok y en esta obra si no me equivoco trabaja Emilio que es el que eventualmente Emilio Echevarría es el que hace el chivo en Amores Perros ok estando en Cádiz Emilio va a ver la obra de teatro y saliendo me espera y me dice cabrón me encantó tu trabajo ven vamos a comernos una tortilla de patatas y unas botellas de vino y nos ponemos a platicar y nos hacemos muy buenos amigos buenos amigos cercanos al grado que eventualmente también cuando hacemos la expulsión trabaja Emilio en esta obra de teatro también dirigida por Tavira y nos llevamos espléndidamente pero entonces hicimos muy buenas pulgas sobre todo esa noche nunca la voy a olvidar y si nos bebimos varias botellas de vino y si nos comimos varias tortillas de patatas casi nos da el amanecer pero bueno finalmente ya nos fuimos a dormir de regreso a México un tiempito después me llama la productora de Amores Perros y me dice pues este es el guión bueno esta es la escena así es que lee la escena y pues vas a hacer el casting yo todavía no lo había leído pues yo llego con híjole esto fue hace veintitantos años veintidós veintitrés años yo tendría apenas estaría por cumplir treinta quizá un poquito menos si ya me había casado hacía dos o tres años me había casado ya había pasado lo de teatro clandestino evidentemente había hecho las novelas había hecho telenovelas un par de cosas por eso justamente es que me llaman ya me habían visto en dos o tres lugares entonces me llaman para hacer este casting y llego al casting y está Rodrigo Prieto con una camarita de estas de video haciendo el casting el negro González Iñárritu y Emilio Echavarría Emilio qué gusto verte hace un buen rato que no te miraba qué padre tiempo después el negro confiesa que si Emilio no hubiera hecho la película él tampoco la hubiera hecho es una película que tanto el negro como Guillermo pensaron que el personaje que tenía que hacer el chivo era solamente y únicamente Emilio Echavarría cosa que es un gran trabajo por parte de Emilio evidentemente el trabajo que hacía era espléndido entre otras cosas Emilio aparte de ser actor es o era un importante ¿cómo se llama? trabajador de Televisa no un importante productor ejecutivo esa es la palabra gracias un importante ejecutivo en Televisa ok y bueno luego ya te contaré ya sobre la filmación de Amores Perros pero entonces yo llego al casting con el personaje que a la postre hizo Jorge Emilio te recomendó para este no ok no not yet Emilio estaba sentado porque con Emilio Rodrigo quería vernos a cuadro a ver cómo pegábamos y este a mí no sé quién me recomendó particularmente para ese yo creo que fue la misma Tita Lombardo ok la productora yo llegué al casting y yo me aprendí la escena en el papel de Jorge Salinas que hace a mi hermano o mi medio hermano en la película entonces yo llego bueno pues vamos a hacer la escena estoy tirando el diálogo con Emilio y yo estaba de ver al negro y a Rodrigo y a Emilio literalmente cagándome ¿no? o sea me temblaban las rodillas la voz estaba haciendo el casting y no me salía bien y decía bueno esta la escena y finalmente el negro termina la escena y el negro me dice bueno te llamamos te llamamos ¿cuántos te buscamos? y yo pues con el rabo entre las patas me hago a un lado y digo sí quiero irme de aquí y veo que Emilio se acerca a la oreja del negro y le dice ¿sí lo oyeron? no ahora sí no es que yo tampoco lo oí pero bueno entonces el negro me dice a ver oye brother ven brother ven brother mira léete léete el otro personaje va chica y era el personaje no te lo has aprendido fue así de no me lo había aprendido no simplemente leí las líneas dije sí claro y el personaje tiene esta carga de pusilanimidad ¿no? es un pusilánime es mentiroso es cobarde tiene miedo es un pedazo de cretino y entonces todo lo que yo había aprendido de teatro y de circunstancia actoral en ese momento me sirvieron y dije claro que sí me salió increíble ¿no? o sea porque estaba cagado y el personaje estaba cagado y cuando termino el casting tanto Rodrigo como el negro como que se voltean así y Emilio voltea y me guiñono chingando entonces ya me fui y ¿sentiste que ya lo hayas armado? esa misma tarde Tita me dice pues ahí está el guión ¿no? léelo y esa misma tarde fue que yo leí el guión la primera vez y apenas terminé lo leí por segunda vez y ya me llamaron al día siguiente tienes que venir a firmar tu contrato y vas a aceptar el personaje bueno yo no sabía ni nadie de los que estábamos haciendo Amores Perros pues claro que no en el momento no lo sabes es como cuando eres feliz en el momento no sabes que eres feliz sabes que fuiste feliz ¿no? y ya o sabes que vas a ser feliz pero en el momento de la felicidad pues no te das cuenta y nosotros hicimos Amores Perros y Amores Perros fue un parteaguas y un trampolín para muchos sin duda alguna incluyendo a Gael y a Vanessa bueno Gael estaba allá Emilio también estaba allá el propio Álvaro Guerrero Goya creo que a todos nos hizo Amores Perros fue una película y les puso el foco los puso en la mira a muchos ¿qué aprendiste de esa experiencia? ¿qué es lo que se te quedó que dices lo seguí usando o seguí llevando en mi vida? a mí me gustó mucho pensar que el cine en efecto es no no está lleno de artilugios el cine tiene que ser prácticamente prácticamente no por completo una cosa en donde la cámara sea intrusiva donde uno pueda entrar a la vida de otros bichos y eso todo el departamento de arte y evidentemente el trabajo de Memo Arriaga y del negro lo hacían muy bien estos lugares ¿te acuerdas de Amores Perros? estos lugares las casas la lavandería la lavandería pero también la casa donde vive Gael y su hermano Octavio la pistola en el pasillito y el lugar donde se hacen las peleas de perros y luego el departamento con el pinche perro que se pierde en el piso todos eran lugares de verdad y la Ciudad de México sonaba a la Ciudad de México ahí está el se vende no sé qué camotes y no sé qué se compra colchones y creo que eso llevado al teatro no sirve el teatro tiene otro mundo de ficción es un mundo de convención en el teatro yo voy y me siento y si veo sangre no pienso inmediatamente ah es cacho no tampoco en el cine evidentemente pero el cine no se debe permitir siquiera que lo vayas a pensar el cine tiene que ser de debes en el teatro la gente juega contigo bueno te voy a creer que estás entrando a otro lugar es la convención claro el cine tiene que ser de verdad de verdad al grado que entonces me acuerdo de esta anécdota bueno hay dos importantes una llego al llamado y Emilio te acuerdas de este ejecutivo importante de Televisa durante muchos muchos días y muchas semanas se preparó e hizo ese personaje las uñas son las de él la barba es la de él el pelo pero es el de él un alto ejecutivo de Televisa fíjate mientras está yendo en lo que todavía no es la película no Emilio Emilio decía tengo junto a las 10 de la mañana entonces llegaba a la junta a las 10.05 abría la puerta y decía perdón tengo una urgencia y cerraba y se iba y nunca se presentó durante esas semanas a las juntas que tenía que estar y un día viene la la filmación el día de la filmación en donde Emilio se corta las uñas a cuadro se corta el pelo se reacomoda los lentes vuelve a ser aquel que dejó de ser durante tantos años en la película y yo llego al camper a maquillarme porque yo tenía una escena no me acuerdo cuál y saludo a todos al tigre el tigre more que está ahí que es el el que nos maquilla y toda la banda buenos días qué sé yo y señor buenos días y dije no mames Emilio claro que se había cambiado durante todas estas semanas te había visto y todavía fue algo así como que me dijo que a mí no me saludas cabrón ay cabrón no sabía que eras tú es que no te pareces porque sí claramente se dejó ir a tal grado que cuando hacemos la última escena en donde estoy todavía despierto que yo llego todo cagado de miedo y me dice que ahí está mátalo mátalo y me da la pistola que no lo vas a matar para eso me gustabas pinche junior culer no sé qué me da y me da una patada en los huevos evidentemente marcada por un stunt y sabía dónde y luego con una cacha de truqueada para cine de hula espuma me pega en la nuca cuando me da la patada yo me agacho me pega en la nuca y yo ahí me quedo y esa es la escena la ensayamos Rodrigo va a hacer esto con la cámara aquí está el audio esta es la luz perfecto la ensayamos viene acción corte no el negro no sé no está hay algo que no me gusta me parece que es como hagamos otra segunda toma no 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 y veo que jala a Emilio hacia un lado y le dice gracias no mames te queda claro claro ya supe es que son dos susurros muy importantes en mi vida uno el de Emilio y ahora el del negro que le dice a Emilio cuando Emilio le había dicho antes al negro no mames te imaginabas qué es lo que le dijo no en las dos ocasiones antes de saber tú te has imaginado ahora te las pregunto a ti entonces acción y veo que Emilio le cambia la mirada por completo o sea que hace así como de que lo vas a matar no me da la patada ahora sí muy cerca del gumaro pero muy cerca me agacho pum desmayado de verdad me desperté en el camper na mame de verdad hicieron corte y yo estaba me levanté así en el camper y Emilio preocupadísimo el doctor habían llamado qué pedo con Land qué pasó no bueno ya está quedó sí quedó increíble quedó poca madre bueno llego a mi casa me quito la camisa y mi mujer me dice qué te pasó y entonces tenía una serie de putazos literalmente morado ya había uno verde o sea ya era una chinga a la postre hace cinco años me tienen que operar de cervical no mames y aquí está la operación por aquí entró el doctor y me dijo del trancazo pues hizo una lesión ahí que yo evidentemente hasta años después casi 20 años después pues fue jodiendo cada vez más poco a poquito y terminó en que ya no podía moverme no estaba así como cuasimodo y entonces bueno pues es entre otras cosas eso me dejó amores perros pero contestando a tu pregunta ¿qué crees que le dijo Emilio la primera vez al negro cuando le dijo dale chance del otro papel ¿no? claro le dijo algo así como yo pensé que lo habías llamado para el otro personaje a ver pruébalo y el negro así de a ver sí exacto porque Emilio me había visto en los ejecutivos y los ejecutivos tenían este el personaje que hacían los ejecutivos tenía la vibra tenía un poco ese corte un poco ¿no? chavo fresa pero al mismo tiempo cagante ¿no? básicamente y luego Emilio cuando el negro se acerca a Emilio le dijo cabrón hazlo de verdad ¿no? así sí es como hay algo que no, no, no seguramente no le dijo lastima mucho menos pero el golpe que yo había sentido siempre muy cuidado con la cacha de hula espuma pues se le fue la fuerza y me pegó con el puño tal cual y claro pues aquí atrás y me caí como fardo ¿te dijo algo después él? no, Emilio toda la vida nos quisimos siempre ¿no? Emilio lamentablemente ahora está un poco enfermo pero no, no bueno adorado tipo fantástico no sé si ese día u otro es un gran cibarita es un maestro del comer y del beber y entonces estando en alguna de estas locaciones me dijo por aquí está la hija de Moctezuma un restaurante en donde venden unos gusanos de maguey y unos escamoles y entonces pues fuimos obviamente corte a comer y los que mejor comían en esa película siempre fueron los perros ok invariablemente y no me refiero a los perros de dos patas sino a los de cuatro y luego nosotros me dijo Emilio no, vente vamos a comer y me invitó a comer ahí otro día fuimos a comer también una cantina por el centro maravillosa y nos comimos un pulpo a la gallega extraordinario era un tipo de buen comer y de buen beber siempre toda la vida desde el primer día en Cádiz lo voy a recordar por la comida pues también por su buen trato por su generosidad por siempre ser un gran maestro por siempre estarte aconsejando cositas por siempre estar de buenas siempre un hombre entregado a su trabajo y a su quehacer y un gran ser humano y un extraordinario actor que chingón te sentiste después de ese trancazo dijiste que chingón que salió o te aguitaste o te preocupaste no pues si yo me desperté y dije ya quedó o sea ya quedó sí ya quedó y quedó poca madre ah puta que bueno no yo llegué a mi casa y claro yo no me veía a la espalda y mi mujer me dijo oye que no te maltraten así eso pasa ahorita y una demanda y cosas así no bueno siempre pasa de pronto hay cosas que también uno medianamente ríes por eso por eso el cine tiene estas porque si eso te lo hacen todos los días en el teatro y la televisión pues hay muchas formas de truquearla pero el cine tiene que ser con esos grados de verdad finalmente y creo que eso fue lo que le imprimió Emilio un grado muy alto de verdad y la escena tiene mucha verdad chingón ahí te va cambié un poco de tema pero tiene que ver con una vez que pasa esto de amores perros es el éxito que es te empieza a entrar una especie de presión de decir ok ya tuve un papelón como le hago para el siguiente o fue una relajación de decir o sea te dio te relajó de decir ya hicimos una cosa chingona viene más o te dio presión de como me mantengo como me mantengo y como viste tomar tus decisiones de ahí en adelante como escoges a que si meterte a que no meterte que proyectos rechazar cuales aceptar siempre ha habido como una gran curiosidad de mi parte hacia todos los departamentos de cine de teatro de televisión me gusta operar cámaras sé de audio me encanta entender los lentes entender las distancias porque el foco me fascina entender los procesos de edición me encanta la escritura ahorita que hiciste audio tuviste una especie de podcast con el Bunker o sea tuviste una cosa en radio antes o no varias cosas sí me puse a investigar y escuché una entrevista con Fer Tapia donde estaban hablando de algo que es lo que hoy es un podcast pero ni uno de los dos terminaba de conceptualizarlo como tal o sea decía no es que yo grabo desde el restaurante que no sé qué que arriba y la otra sí es que esto como que lo ven por internet pero no sé qué están platicando de lo que hoy dirían esa mujer esa mujer creo que es la más loca del mundo deja tú de México del mundo Fer Tapia es lo máximo entonces es otra institución sí bueno siempre he sido un curioso y también un curioso en todas no solamente en las disciplinas sino en las formaciones de estas disciplinas y siempre estoy tocando la puerta generando mis propios proyectos leo una novela que me fascina por ejemplo ahora justamente acabo de terminar una novela de Liliana Bloom que es una autora mexicana duranguense espléndida y ya estoy llamando para ver quién hace una adaptación cinematográfica para esta novela en donde yo quiero hacer el personaje principal estoy bajo un proyecto ahora evidentemente todo lo que hago en Televisa pues tengo que revisarlo tengo que verlo tengo que corregirlo tengo que sugerir cosas que mejoren el proyecto no es un capricho personal es que después de este lado cuando las cosas se ven de una forma podemos mejorarlas no estoy diciendo que lo hayas escrito mal estoy diciendo que todavía date la oportunidad de darle el golpe nada más pero ese permiso te lo dan por la experiencia o sea por ejemplo cuando hablabas de la primera vez que hiciste el programa de los médicos donde había cosas malas y tal si tú llegabas ahí no hay que corregir eso y tal te hubieran dicho cállese mocoso no no siempre cuando el argumento yo aprendí y se lo aprendí ni más ni menos que a Tavira cuando el argumento funciona para el proyecto no va a haber argumento que esté en contra aunque estés hablando con el más grande de los argumentistas como podría ser el propio maestro Tavira entonces si lo que estás proponiendo no hay marcha para atrás para que no sea así pues no te van a decir que no las formas son muy importantes no solamente el fondo porque si yo digo mames pinche escritor es un imbécil a ver pendejo y te oye me espera claro no pero si le digo Paco ¿cómo ves esto? ¿cómo oyes esto? y entonces se lo digo y dice pues sí wey tienes razón me encanta tu idea el origen de esta idea es fantástica sin embargo creo que podrías ya está la forma tiene que ver con el fondo evidentemente y en el pedir está el dar entonces este no no como decía Chucho este ¿por qué lloras ¿por qué lloras si no te las pedía gritos? es una cosa por el estilo pero bueno en fin tiene que ver con eso y eventualmente sí cuando ves que está algo muy mal escrito porque los tiempos verbales no coinciden ahí sí dices perdón pero pues ¿quién escribió esto? no es que estamos escribiendo 18 capítulos diarios déjame ayudarte ¿no? porque esto esto cabrón no se escribe se escribe con H entonces creo que ahí sí ante eso no hay no hay forma de que me digas ¿qué es lo que quieres que diga? ¿qué pedo? o ¿qué pedo? es decir ¿qué está escrito aquí? no entiendo ya sí me parece que es muy claro cuando cuando la sugerencia es para mejorar y evidentemente uno tiene que estar constantemente revisándote porque el que da la cara eres tú entonces me molesta mucho que de pronto hay actores o actrices que tiran un texto que no tienen ni idea de lo que están diciendo y luego le echan la culpa no pues es lo que me dijeron que hiciera oye pues sí pero pues es que el trabajo es de todo no solamente es de uno sí es un trabajo en equipo te estás hablando de que empiezas o sea que tú siempre pensaste en hacer proyectos tú solo y empezaste a hacer esto de Bloom estás con lo de revisar los textos que te mandan siempre y afortunadamente también llega un momento en donde la gente empecé a hacer televisión y estábamos haciendo las obras completas de William Shakespeare abreviadas un proyecto que mi inglés no es el mejor provengo del Colegio Madrid eso es una base pero había una obra de teatro que yo había leído que me parecía realmente muy simpática porque hicimos una mesa de trabajo en donde teníamos propuestas la próxima semana tú traes una obra de teatro estaba Rafa Sánchez Navarro Tony Castro Víctor Bainstock y yo y vamos a leer las obras y a ver cuál hacemos y entonces Rafa Sánchez Navarro trajo las obras completas de William Shakespeare abreviadas yo la leí me costó un poco más de trabajo porque pues mi inglés no es tan fluido como el de los otros tres que por cierto los tres estudiaron en Inglaterra y en Estados Unidos y digo está bárbara luego hay una serie de conflictos y se desintegra y yo empiezo a hacer la traducción de las obras completas de William Shakespeare abreviadas y hago una traducción literal y entonces les paso a mis compañeros que ya estaba para ese momento Flavio González la traducción literal y los cagones de risa como Google Translate ahorita yo hice una chamba pero estaba trabajando y entonces me vale madres porque burlense de mí pero ya está y entonces eso detonó que todos empezáramos a trabajar enloquecidamente y montamos las obras completas de William Shakespeare que a la postre estuvo más de tres años en cartel con el teatro lleno y de ahí te conectó a ser tegasteca y entonces exacto José Ramón Fernández va a una función y dice carajo me encanta lo que están haciendo muchachos es una maravilla ¿cómo puede ser que David David ¿ya viste David estoy diciendo que es una maravilla ¿cómo es que me fascina me encanta que agilidad carajo bueno finalmente nos metemos a hacer este proyecto ya cosas de televisión y pues surgen evidentemente yo voy a un casting para televisión azteca que no soy conductor pero no es la empresa la que me está sino en este Fremantle Media y hago un programa que tiene mucho éxito luego en la televisión que se llama Doble Cara y Password un programa en donde yo soy el host de concursos ¿no? un programa básicamente de concurso y de conocimiento general en donde yo advierto yo no soy conductor pero las bases como actor puedo actuar un conductor ¿qué conductor quieren? no pues un conductor abierto cagado de chadachero ah padre ok sí puedo o quieren que haga un conductor mamón pedorro insoportable no 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 queremos un perfecto ¿no? pues sí yo soy que loco eso no lo he pensado así yo puedo actuar como lo que tú quieras no soy conductor pero tú dime qué quieres ¿no? y diga la excusa de poder transformarte ¿quieres que sea Marco Antonio o quieres que sea Adal Ramones ¿no? ¿como de qué tipo de conductor? no pues mucho también échale de tu cosecha y entonces claro empecé a aflojar un poquito la parte histriónica y me dejaba salir un poco y entonces metía cosas de mi cosecha que son en muchas ocasiones un poquito pasadas de azteca y eso no sacaban al aire ok y me divertí mucho y siempre estaba con la gente diciéndoles yo a lo mejor me paso no es personal es simplemente para mantener una cosa de agilidad no creo que el humor tenga que sostenerse en el dolor de otro ok no creo que el humor deba hacer sentir mal a nadie y el humor en muchas ocasiones se apoya en el dolor y en el sufrimiento de otros porque así lo hemos entendido ahora cambiar de chip es difícil ¿no? cuando alguien es emprendedor cuando entra en una empresa como empleado pues tiene algo que le están diciendo que hacer o una alguien marcando la pauta de hacia dónde debemos de ir vas todos los días haz tal cosa ¿no? pero hay algo concreto tangible que ahí está mientras no la riegues mientras no hay un recorte ahí está cuando eres emprendedor vas construyendo o haciéndote de cosas que terminan siendo tuyas ¿no? es tu propiedad y pues puedes venderlo pero hay algo que ya hiciste en el caso del actor a veces están creando algo que no existe que es de alguien más a petición que la carrera a veces depende de que te escoja alguien más pero al parecer tú le has dado la vuelta a eso justo con lo que estás diciendo de Bloom con los proyectos que estás empezando o sea quiero entender un poquito más de tu forma de entender el cómo te saliste del cajón de pues yo espero que me hagan casting claro y si no hay casting hay trabajo si no no hay trabajo y tal o sea cómo tú has convertido esto que podría ser aleatorio o que te escojan algo que tú estás activamente construyendo y generando como lo que platicaba ahorita alguien que está emprendiendo o algo por el estilo yo de todas las clases tanto de las primeras clases de actuación evidentemente en el Colegio Madrid luego clases un poquito más en serio más profesionales en la academia de Manolo Fábregas un poco más adelante evidentemente la universidad las clases que tomé después con ciertos maestros muy importantes mencionó a Tavira mencionó a Margules mencionó a Mendoza gente con la que yo siempre operé como esponja incluso mi padre de eliminar o rechazar lo que no me servía literalmente y tratar de quedarme con lo que de a deberas y una de las constantes en todos estos maestros es pues nadie te va por tu linda cara a llamar y tú vas a estar esperando en tu casa son las nueve y media de la mañana están a punto de llamarme para ese gran casting entonces pues genérate tu propio ingreso tu propio trabajo ¿qué vas a hacer? yo tuve la suerte de tener un padre actor y empecé a trabajar luego luego con mi papá en cosas en donde no era mi tarjeta de presentación soy hijo de fulano de tal sino ¿en qué quieres que sea? quiero que seas el encargado de montar la escenografía en esta gira salimos de gira Silvia Pinal Memo Orea Ari Telch mi papá y quiero que seas encargado de montar la escenografía de colocar la luz de tirar los tracks musicales y te va a contratar el señor Junco que es el productor este chavo está empezando tiene muchas ganas de hacer cosas y entre bueno fascinado de tener una oportunidad y de saber qué es lo que quiero hacer tendría unos 16 o 17 años en esa gira terminé siendo el encargado de todo entonces yo cobraba metía en el banco compraba los boletos de avión de los actores pagaba la mudanza tenía y estas giras evidentemente pues te dan un posgrado o sea estás ahí te están pagando por aprender y te están pagando por aprender entonces lo mejor que puedes hacer es hacerlo bien para que la siguiente chamba sea ¿quién es el mejor asistente de dirección y producción que hay en México? he oído hablar de Murray entonces claro pues empiezan a lloverte oportunidades y posibilidades por otro lado hasta que dices no ya no me dedico a esto ya me voy a dedicar a esto otro si durante dos meses puedo salir de gira y organizarlo todo y saber a qué hotel tienen que llegar qué restaurante está abierto hasta tal hora si no ir a hablar y era una chambota pero creo que es la edad justamente en donde estás con esa hambre de me voy a comer el mundo y saber que nadie te va a llamar para un casting si no estás evidentemente generando cosas ¿qué quiero hacer? tienes que conocer castineras evidentemente ir presentarte llevar tu book ¿no? tu libro tu foto ¿quién eres? ¿qué has hecho? estudié aquí he tomado clases con fulano de tal al principio a lo mejor dices bueno y este güey ¿quién es? pero bueno a ver llámalo y un casting el hecho de hacer casting tienes que hacer 200 castings para quedarte en uno y a lo mejor no te quedas pero hay que seguir insistiendo y la oportunidad de llegar a hacer el casting y la audición de lo que sea es el mejor momento de tu día ¿cuál es el mejor personaje que estás haciendo o que has hecho? el mejor personaje siempre va a ser el que estés haciendo oye pero es que tu personaje en Amores Perros me vale madres ese ya fue tengo que hacer este tengo que construir esto tengo que hacer pero este nada más da una carta me vale madres es una carta muy importante sin esa carta el desarrollo de la obra vale madres entonces es la carta finalmente te acuerdas pues no sé de Anthony Hopkins haciendo El silencio de los inocentes y en esa obra ese güey aparece en esa película ocho minutos pero se convirtió ocho minutos ganó un Oscar por ocho minutos yo quiero ser ese güey ese sí es un faro ese es un faro me parece que eso es y a partir de toda esta de este entendimiento pues yo genero y digo ¿qué es lo que más me gusta? es que me encanta el teatro para niños bueno pues entonces hay que ir a tal lugar porque ahí es donde se hace el teatro para niños porque la Secretaría de Educación Pública tiene este programa que hace esto con quién es que tengo que hablar para hacer una audición para la siguiente obra con fulano de tal y hay una cosa como de investigación y necesariamente bueno tarde o temprano ese tipo de cosas sí te dan un premio sí puedes llegar a cosechar la obra de teatro que te estoy hablando que ocurrió hace muchos años en donde yo salí como asistente de todo era el vas y en chinga traes todo y en chinga y con una sonrisa para todas partes y atendía a mi papá atendía a Silvia Pinal atendía a Memorea y la dirigía Pepe Solé Pepe Solé en paz descanse hablo así porque tenía tenía un cáncer no tuvo un cáncer perdió la voz no no estoy haciendo nada gacho así hablaba Pepe y se ponía el aparatito aquí para que vibrara Pepe era un gran amigo nuestro yo lo quería mucho y entonces un día yo llego y le digo estábamos yo era el asistente de dirección de Pepe en esa obra y Pepe le dice a mi papá en esta parte de la obra no le digas a Silvia te amo dile te amo evidentemente él quería hacer una inflexión y se cagó de la risa y Pepe se reía mucho también de su situación por eso lo hago no estoy lastimando ni su imagen ni mucho menos y en paz descanse estoy seguro que se ríe en algún momento le hablé a su casa y entonces me contesta y me dice bueno hola Pepe ¿cómo estás? como sabes que soy yo era un tipo que tenía un gran sentido del humor y claro que no lo estoy lastimando así hablaba es como si yo hablo como José Ramón pues hablo como José Ramón así hablaba Pepe bueno a la postre años después hacemos una obra que tuvo mucho éxito en México que se llamó Doce Hombres en Pugna y Doce Hombres en Pugna protagonizaba evidentemente la obra de teatro el señor López Tarso el maestro Ignacio López Tarso y estaba Juan Ferrara y bueno el Pato Castillo y Pepe Lías Moreno Miguel Rodarte Doce Hombres Doce Changos ahí está ¿y quién dirigía? Pepe Soné entonces ese tipo eventualmente cuando el productor que era Jorge Ortiz de Pinedo habla con el director ¿quién te gustaría como este personaje? pues Murray ¿no? pues ya está ¿no? si te premió el haber plantado hace tantos años y haber hecho las cosas bien y tratar de estar feliz de la vida con lo que estás haciendo y hacerlo porque es lo que te gusta entonces pues años después ocurre ¿no? la maravilla y entre esas anécdotas también con López Tarso que es gran amigo de mi padre pero sobre todo gran amigo de mi madre fueron buenos amigos mi papá y él pero sobre todo de mi mamá porque le ayudó muchísimo a su hija justamente en el parto psicoprofiláctico y entonces me cuenta una vez mi mi estimado amigo y querido maestro López Tarso que él se había ido a los Estados Unidos y cargaba cajas de naranjas y se había ido de bracero tal cual ¿no? se había pasado al otro lado a trabajar en una madre que se llamaba Chamberlain y era la fábrica esta que hacía productos de naranja de hecho él dice que de ahí salió la palabra chamba porque se iban a Chamberlain ¿no? y había una ¿a dónde vas? pues a la chamba como se llame esa madre Chamberlain ¿no? y así se bueno ok él era un chavito digo López Tarso tiene cerca de 100 años estoy hablando de que él tendría 15, 16, 17 años una cosa por el estilo y se subía a los árboles de naranjas y cortaba un chingo de naranjas y estaba cobrando y le habían dicho póngase el cinturón ¿no? póngase el cinturón porque si está en el árbol se puede caer se puede romper la espina me decía Maestro López Tarso y se cae de un árbol y se rompe la espina y lo meten en un tren con la espalda rota derechito a la Ciudad de México no manches y llegando a México lo amarraron no sé qué doctor le puso y la cosa es que estuvo inmovilizado durante un año y cacho y durante ese año y cacho a lo que se dedicó fue a leer teatro y cuando terminó ese año llegó con así recién salidito del taller derechito derechito y preguntó ¿quién es el director de Bellas Artes? ah pues un señor que se llama Salvador Novo ah pues yo quiero verlo y Salvador Novo dijo ¿y usted qué hace? yo soy actor ah pero cómo y qué ha hecho yo desde entonces fui protagónico le dije a Salvador Novo no sé qué y había leído no sé qué obra y había hecho esto y llegué a Bellas Artes porque lo que yo quiero es hacer teatro ¿y qué es lo que usted ha hecho? nada pero sé todo el teatro universal pregúnteme lo que quiera yo soy actor y desde ahí hasta el día de hoy lo único que ha hecho López Tarso es perseguir ese sueño seguir bajo el instinto si López Tarso no va a buscar al director general de Bellas Artes que se llamaba Salvador Novo pues en ese momento su carrera no hubiera sido lo que es ahora por eso digo yo que lo que hay que hacer es buscar lo que quieres hacer quiero ser teatro para niños quiero ser actor quiero ser actriz quiero ser productor pero es que a mí me gusta la producción la escritura la iluminación entonces cuando no tengo chamba de una cosa pues estoy generando para hacer otra y otra y otra al final todo se junta como dices todo se conecta y tienes tiempo para no perder sobre todo de pronto un amigo mío José Martínez no sé si lo conozcas me suena me habla y me dice oye vamos a hacer un curso claro que sí pero nada más tengo tiempo los miércoles de 8 a 10 de la noche puta que chingón porque y el resto del tiempo pues es que estoy en chinga haciendo otras cosas no tengo tiempo de ver la tele no tengo tiempo de no tengo tiempo perdido creo yo y que eso es muy rico entonces terminas el día diciendo estuvo bueno buen masaje terminas cansado cansado bien que bien que si no terminas no te puedes dormir es que a lo mejor no hiciste suficiente lo peor que puedes hacer es cuando estás cansado y te jeteas más no te pasa que estás jetón y llevas dos días jetón y estás más cansado si si tienes la pila baja como descargado todo ahí activate y siempre he estado en la locura de generar actualmente estoy haciendo un monólogo que empecé a escribir hace 15 años justamente porque yo quería llegar al cumplimiento de los 500 años de la muerte de Da Vinci que fue en el 19 para poder presentar el monólogo no pude no llegué se atravesó una pandemia y por X o Y no está más que ahora realizándose la posibilidad de ese sueño largamente acariciado durante 15 años estoy colaborando con Ricaño haciendo todo este proceso de investigación de lecturas en donde intercalo una historia que tiene que ver con Rodrigo Murray y Leonardo Da Vinci como pues nada más hay que ir al teatro a verlo y participo durante hora y cuarto más o menos que dura el monólogo con una pieza hecha por Sebastián nuestro extraordinario escultor solamente es una pieza de Sebastián y ya pero de esa pieza surge la Yoconda la última cena el caballo de 60 toneladas los rostros grotescos el bautismo de Cristo el David porque hay un David muy famoso que hizo Berroquio usando a Leonardo como modelo no el David de Miguel Ángel que por cierto fueron grandes rivales durante esa época se odiaban y al mismo tiempo se admiraban era una relación fantástica has estudiado muchísimo de toda esa época igualito con lo de Da Vinci y demás ¿qué crees tú? ¿qué principios veías que sucedían ahí que siguen siendo vigentes hoy? bueno la estupidez ese es básico yo creo que la estupidez humana sigue marcando grandes puntos de rating estamos incluso en algunos casos a la alza se han alcanzado puntos que jamás pensamos llegar pero ahí estamos cosas que digas si la gente supiera ahorita esto particularmente creo que la curiosidad si el hombre sigue a mí me sigue atrayendo mucho la posibilidad de descubrir cosas estoy metido en una de estas cadenas que me parecen muy divertidas en donde pasan descubrimientos y cosas de sondas estelares y te mandan los rayos del sol de no sé qué y la luna de Júpiter no sé cuál y entonces te mandan también por ejemplo ayer vi un bogavante que es una especie como de langosta mitad macho y mitad hembra que son muy poco comunes entonces esta cosa así de te cae y cosas que te pueden llegar a asombrar la ola más grande del mundo y hay un güey surfeando en ella y cosas así que a mí me gusta el asombro me gusta me gusta poder asombrarme y asombrar a otros no hay nada más hermoso que porque finalmente es el origen del cuentacuentos el origen del actor la esencia pura de aquello que estamos haciendo y entonces creo que es tan distinto el hombre de aquel entonces al actual como tan parecido como tan igual como tan inmediatamente exactamente igual por las constantes humanas de lo que hablábamos al principio tiene los mismos intereses hay como despierta hay hambre sí y a Leonardo le molestaba profundamente que la gente comiera de forma grotesca y fea entonces inventa la servilleta porque los reyes y los duques se limpian entonces dejaban ahí el mantel todo hecho una mierda y si no había mantel pues con la mano con la ropa y comían evidentemente con las manos no estamos hablando de una sociedad exquisita en 1499 en donde por supuesto que no eran muy pocos el resto eran unas bestias y entre otras de las cosas fantásticas que desarrolla es pues el sándwich o la hamburguesa el emparedado porque al entender que era un entendido de la cocina era un alquimista de la cocina al entender que la gente se iba a manchar las manos pues ponle un pan aquí ponle otro pan acá y encierra una albóndiga o lo que quieras ponerle ahí entonces claro te la comes y no te ensuciaste las manos le ponen nombre al espagueti que proviene de espiga que quiere decir justamente eso que exactamente lo mismo en español esta vara e inventa la forqueta el trinche el tenedor para entender como se comía era una bestia increíble que se sorprendía de todo pero que tendría que pasar para que alguien pudiera ser como Da Vinci hoy en día creo que hay muchos mi concepción no concepción pero mi interpretación rápida es que inventó muchas cosas porque no existían tantas cosas ahorita muchos pensaríamos es que ya todo está inventado digo entre comillas hay muchas cosas que ya existen que esos descubrimientos entre comillas simples de una servilleta un tenedor un tal no están ya tan a la mano pero que podría digo también hizo cosas muy complicadas o sea como podría alguien hoy ser un Da Vinci moderno hay que aprender a vivir con el fracaso y Da Vinci lo hizo Da Vinci fue un fracasado no nos sumergió en los canales de Venecia enfundados en una escafandra no nos hizo volar nunca pudo echar a andar un tanque de guerra nunca funcionaron sus bombardas la catapulta era malísima es decir era un hombre que vivía constantemente con el fracaso y entendió que el fracaso cuántos éxitos has tenido Diego en tu vida muchos menos que los fracasos que has tenido entonces hay que aprender a vivir con el fracaso el fracaso es un aliado el fracaso va a vivir contigo forever entonces si somos no somos unos fracasados no somos unos fracasados cabrón es una cosa de cambiarle el switch entonces cuando venga el éxito pues ahí está pero el resto de la vida es prueba y error 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 hay un acierto pues agárrate y ya pero vas a tener cuantos aciertos en la vida pues muy pocos entonces si nosotros tuviéramos más interés en este momento de decir vamos a poblar Marte vamos a hacer una colonia la colonia ¿cómo se va a llamar? pues Marte colonia Marte la Marte quiero un departamentito en la Marte están caros y sí pues son departamentos inteligentes y la madre pero bueno pues creo que estamos mucho más cerca de lograrlo habiendo cometido un chingo de errores para llegar a poblar Marte que si de entrada decimos no güey no olvídalo no el no ya está es muy fácil pero hay un montón de da vincis creo en el día el día de hoy en el mundo poder llegar a este entendimiento en donde se sientan a la mesa y se generan aún así armas tan poderosas como las que existen pues esos son pensamientos de gente muy creativa no por nada surge Leonardo y luego tantos otros hay un momento que a mí me parece fascinante y el otro día se lo contaba justamente a Pepe Leonardo pensó en volar en algún momento y lo tildaron de loco chiflado imposible eso no hay no hay forma para pensar en cualquier pensamiento en cualquier forma años después Julio Verne pensó en llegar a la luna no mames estás loco lunático típico lunático no solamente el hombre voló como había previsto Leonardo y tampoco es que no haya llegado a la luna sino más allá como lo predijo de alguna manera en su literatura Julio Verne si yo te pregunto el día de hoy sería posible vivir en un mundo de paz maravilloso de entendimiento humano de congruencia de injusticia de justicia social sería posible viajar en el tiempo ya comprobamos que se puede volar y ya comprobamos que siglos después se pudo llegar a la luna ¿quién te dice que no podemos viajar en el tiempo? ¿dónde está escrito el no? a mí me queda muy clara la idea de que está abierta la puerta para sí por supuesto que sí entonces abonemos ese terreno para que sí sí, claro que sí ¿cómo no? sal mañana y apenas veas a un humano a un este ser que camina en dos piernas y se llama bípedo ¿no? a cualquier bípedo y sonreírle y hacerle ¿qué tal bípedo? bueno a lo mejor se encabrona ¿cómo sabes que soy bípedo? whatever pero creo que estamos mucho más cerca de entender eso yo sí creo en la humanidad la neta sí soy todavía uno de uno de esos y también gran parte de todo este choro lo aprendí ahora sí que mamando en casa qué chingón Rodrigo con esto vamos a la siguiente parte de la conversación preguntas concretas respondes y avanzamos ¿vale? no sí bueno se acabó gracias por haber venido el día de hoy me estás preguntando yo te estoy respondiendo más bien la pregunta fue ¿entendiste? exacto idiota primera pregunta y ya nos iremos metiendo las cosas pero primera pregunta ¿cuál sería uno de los peores consejos que te han dado? lo haya seguido o no lo haya seguido uno de los peores consejos que te haya tocado escuchar pues me acuerdo me acuerdo ahorita sí de bote pronto me acuerdo de un que es un consejo justamente árabe y que creo que es el peor consejo que dice cuando llegues a tu casa pégale a tu mujer ella siempre sabrá por qué existe es un consejo así consejo no mames me parece que es el peor ¿no? o sea de las cosas que uno puede llegar a leer decir te cae claro nos causa gracia es decir hay un absurdo no por por qué nos causa gracia porque no pero también entiendo el punto si alguien llega y tal yo me yo me explico solo que pasó porque porque me hicieron esto porque pero tiene una connotación sexual tiene una connotación de hiciste una travesura y tú sabes que fue lo que hiciste pero pues ya te llevaste un chingalazo y bueno lamentablemente creo que seguramente voy a poder pensar en otro consejo un mal consejo más hacia adelante pero no sabría en este momento cuál sé en algunos buenos pero justo es mi siguiente pregunta uno uno muy bueno me lo dio Enrique Singer un espléndido director de teatro amigo íntimo y un ser muy querido yo estaba muy nervioso justamente porque estaba terminando de hacer una obra de teatro y quería hacer otra cosa y entonces los tiempos se me apretaban porque la tele porque ya quiero hacer más y y estaba y él me invita y aparte requiere mucho trabajo de memorización de agilidad no puede nada más no es nada más de energía y el resto de tu vida que también tienes que parecer una persona normal ¿no? bueno sí es decir actuar como gente normal ir a una comida ir al cine hacer caca ese tipo de cosas y y no todo el tiempo tienes que estar en la intensidad ahorita ya puedes hacer caca y ir al cine al mismo tiempo y comer mientras estás todo en el mismo lugar es verdad ahorras tiempo es verdad porque no vivimos en un baño exacto y entonces yo bajo esta bajo este estrés Enrique me dijo deja que el tiempo decida es el tiempo siempre decide bien y darle chance a que las cosas ocurran y las que no ocurran pues no van a ocurrir ni aunque quieras ¿no? porque es que hiciste casting para una película que está produciendo Eugenio Derbez puta pues ya quiero hacerla ¿no? cabrón pues si no te quedaste en el casting por más que hayas hecho el casting y por más que lo hayas hecho bien no te quedaste no vas a hacer esa película no si voy a ir al día del rodaje y voy a huevo no la vas a hacer no hay forma entonces hay muchas cosas que creo que si tienen que decidir que tiene que decidir el tiempo y hay cosas información que tiene que decantar y entonces tomar una buena decisión porque generalmente las malas decisiones se toman apresuradamente cuando dices saca la carne del fuego va ay cabrón me quemé pues agarra un pinche tenedor y saca la pinche carne del fuego ya está ¿cómo se combinan las dos cosas que vas a decir ahorita que dices que el dar oportunidad que el tiempo vaya marcando el ritmo y demás contra lo que platicamos hace rato de si estoy en mi casa no me van a llegar las oportunidades ¿no? y que decías tienes que ir a tantos castigos ¿cómo sabes o cómo te quedas tranquilo con ya hice lo suficiente para que ahora sí como no pues ya no fue ¿no? o sea ¿dónde está la línea? creo que es más que hacer que lo suficiente porque uno tiene que hacer saber que hiciste el 100% no lo suficiente no lo mínimo claro porque lo suficiente es decir pues sí ¿con cuánto paso? con seis pues ahí está y creo que eso es suficiente lo que está padre es cuando tú sabes que diste el 100% y si el seis viene porque diste el 100% pues está padrísimo pues es un gran seis ¿no? pero si podrías haber sacado diez pues eres un pinche mediocre qué hueva y también este tipo de enseñanzas de vida creo que te los da las horas de vuelo por más que insistamos en que los chavos de hoy y la madre sí pero pues hay que joderse un rato picando piedra porque eso hace bien porque está bien oír el consejo de los ancianos porque está bien oír la experiencia del otro finalmente vamos a hacer porque así somos los seres humanos no escarmentamos en cabeza ajena queremos vivirlo ¿no? es decir ahí está Caín ahí está Abel ya sabemos que pues no te metas con la mujer del otro y menos si es tu hermano pero ¿por qué chingados no? y ahí vas si está bien buena pues no se hacen ese tipo de cosas no se hacen y ese tipo de cosas creo que eventualmente se entienden con el paso del tiempo si hay algo que está bueno en el tiempo ahí está padre llegar a pues no sé si a viejo pero a maduro ¿no? yo viejo no me considero tampoco chavo digamos maduro ¿no? rico manguito maduro termino exacto ese manguito que todavía es dulce ¿qué consejo ahorita que hablabas de escuchar consejos de gente con más experiencia ¿qué consejo antes tú dabas como un buen consejo pero que con la experiencia ya no darías? que preguntas tan complejas y tú dabas clases o diste clases y has dado clases durante muchos años entonces por ejemplo ahí que antes tú decías esto hagan esto piensen en esto y después con tu maduración con tu madurez ahora que has hecho un mango ¿qué dices? ya no no es un buen consejo no soy de dar consejos el principio es como me parece que lo más apropiado es generar información y el consejo viene solito de la experiencia ningún niño por más que le digas el fuego quema hasta que no se queme no va a entender que el fuego quema por más que se lo acoge y es un buen consejo no metas un cerillo y los niños empiezan a usar los encendedores y los cerillos y prenden la estufa y la madre y tarde o temprano se van a quemar entonces bueno pues la información es esa a ver yo tampoco estoy diciendo que como es parte de tu información y de tu proceso creativo mira ven te voy a presentar el fuego dame la planta del pie ¿ves que el fuego quema? ya viste como sufrió Cuauhtémoc te chingas eres mi hijo aprendas no tampoco pero me parece que si hay un terreno en donde ¿qué es lo que quieres hacer? estudiar actuación ¿quieres ser actor? ¿quieres ser actriz? pues hay un montón de cosas que hay que leer y que hay que estudiar y hay que investigar que no se quedan solamente suscritas al terreno de la actuación cualquier lectura va a ser va a ser en beneficio a tu carrera decía Stanislavski que era un gran teórico de teatro ¿cómo es que puedes llegar a ser mejor actor o mejor actriz? hay una sola cosa que es fundamental y básica empezar a ser mejor ser humano punto así seas doctor ingeniero astronauta barrendero siendo mejor ser humano vas a ser mejor cualquier cosa y entonces te va a dar tiempo de entender que si tú tienes en las manos un libro o vas a oír música o vas a pintar o vas a desarrollar una actividad física como algún deporte como mantener ocupado el cerebro en algo que eventualmente pueda quitarte la tentación de si yo estoy leyendo es muy difícil que al mismo tiempo tenga un toque y una raya o a menos que sí en efecto tengo un libro pero me estoy clavando una madre y estoy dando unos jalones y entonces también me chingo un trago y entonces ya no entendí ni madre para qué chingo estoy leyendo entonces me parece que es como una cosa incongruente y en la medida en la que te estás enamorando de otra cosa que sabes porque lo sabes porque esa información está clara desde que naces que hay cierto tipo de cosas que estás haciendo para tu beneficio pues no estás es menos probable que aquella persona que tiene un libro en las manos eventualmente vaya a tener un arma y se vaya a poner a saltar es muy poco probable que alguien que haya leído a Shakespeare esté en este momento con ganas de ser un grandísimo narcotraficante creo o político es the same shit o casi lo mismo entonces pues no hay nada mejor que de pronto ocuparte con algo que te vaya a enriquecer como persona y llegar con alguien y decirle oye esta belleza poesía tú me preguntas qué es poesía poesía eres tú y con eso me voy y con el día te cae y eso da igual ahí está y tratar de contagiar de esas cosas que te hacen bien al otro al que está cerca de ti no contagiarlo de la otra forma que me parece no sé no soy muy dado a los consejos un consejo que sí creo que es bueno es no sigas consejos pero entonces se vuelve la paradoja de la boca y ahora qué hago oye a ver no tiene nada que ver con las preguntas que tenía pero me da curiosidad como una vez que terminas una obra o que terminas una de actuar en rol de actuar una película o lo que sea las líneas el libreto todo lo desechas o lo traes o sea como te memorizas tantas cosas como vas liberando el espacio RAM en la memoria es como un proceso de erosión está ahí y el tiempo solito se encarga de claro si terminaste la obra la semana siguiente pues todavía recuerdas el texto en 15 días pero en efecto pues si hay una cosa en donde ya no yo normalmente cuando tengo una obra de teatro si la presento jueves viernes sábado y domingo entre lunes martes y miércoles repaso y entonces cuando termino el proceso pues ya no hago ese repaso y entonces como ya no doy función jueves viernes sábado y domingo pues se va eso como erosionando esa información y pues estás metiéndole otra a lo largo del tiempo si me he dado cuenta que en efecto la memoria languidece ok pero y por ejemplo si volvieras a hacer algunas de las obras que hiciste en aquel entonces la cargarías o sea te colgarías de la vida más rápido ya están medio ahí guardaditos y nada más refrescarlas están en algún lugar que es como recordar cierto tipo de palabras ok onomatopeya pues está en algún lugar en mi cabeza que yo tengo que recordar que es una onomatopeya si haces relaciones también de cosas exacto porque me acordé de una onomatopeya no sé oye y que ejercicio o que o sea que estrategia usas para poder memorizar tantas cosas la memoria es un músculo y tiene que ver con no hay que memorizarlo uno de los grandes consejos grandes consejos y aprendizajes del maestro Tavira es que hace el actor cuando está a punto de entrar a escena se olvida del texto porque si te olvidas del texto el texto viene de forma natural si estás pensando en el texto estás pensando tú en el texto y no dejas pensar al personaje deja que piense el personaje el personaje tú ya conoces el texto deja que el personaje lo diga de forma natural entonces olvídate del texto ya te lo sabes si de pronto cambiaste negro por oscuro come on tampoco hay tanto problema es más o menos me refiero al color que estoy viendo aquí ahora tiene que ver claramente con la sucesión de imágenes el personaje y el tren de pensamiento tiene que ver cuando tú estás interpretando no sé cualquiera si tú no generas una imagen de lo que estás hablando no hay forma de que entonces el texto sea posible y en la medida en la que tú generas imágenes pues la memoria recurre a esas imágenes de forma fácil como si estuvieras viendo fotografías entonces pensemos en un poema un poema de alma fuerte que dice no te des por vencido ni a un vencido no te sientas esclavo ni a un esclavo trémulo de pavor siéntete bravo y arremete feroz ya malherido procede como Dios que nunca reza procede como Dios que nunca llora o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora que ruja y vocifere vengadora ya en el polvo rodando tu cabeza entonces claro estas imágenes me recuerdan cuál es el texto si yo veo este este si ves fotos de lo que está hablando pues claro tengo que ver a mi cabeza vociferante rodando en el polvo tengo que entender que este es un poema que te está llevando hacia un estado de ánimo en donde no tienes que rendirte donde no te tengas que sentir esclavo aún siendo esclavo y hay toda una serie de motivaciones y cosas ahorita porque me acordé de Bote Pronto pero creo que está ahí entonces en la medida en la que nosotros vamos aprendiendo un texto tenemos que ir generando las imágenes de ese personaje en particular si ese personaje en particular vive en 1800 y está hablando de la casa de su vecina pues no puedes pensar en la casa de tu vecina actual porque entonces no hay forma y estas imágenes te traen el texto claro porque esa casa tiene pues esa cosa que ocurre en 1800 arquitectónicamente hablando etcétera no sé no es un músculo que hay que usarlo y está divertido es ¿qué opinas de la tendencia que hay ahora de de meter influencers o figuras sociales de redes sociales a proyectos como películas como obras como para atraer gente ¿cuál es tu postura? ¿qué opinas? ¿qué observas de esto? hace muchos años mi padre contaba una anécdota sobre un teórico del teatro en Argentina al que le llegaban y le decían maestro ha surgido el cine ah sí interesante más adelante maestro la radio está difundida por ah fantástico maestro maestro ha visto usted la creación de la televisión la televisión habrá y el maestro contestó finalmente está bien algún día harán teatro y creo que se resume a eso ¿por qué no? está bien bienvenido sea aquel que está dispuesto a jugar no creo que sea actualmente ya no hay que ser famoso hay que ser viral sí no hay que ser talentoso hay que pues no sé no sé a lo mejor también tiene su talento ¿no? tener de pronto cinco millones de followers se requiere un talento no creo que sea simple y llanamente porque la sociedad es profundamente idiota o sí continuará abro la pregunta se queda abierto no creo no y hay muchos de pronto a mí me gustaría también pensar que hay cierto tipo de momentos en donde tú dices no tengo ganas de saber nada de literatura ni nada de música ni de pintura ni de ejercicios políticos ni de posturas de política pública quiero simple y llanamente ver la televisión y no hacer nada perfecto está muy bien ahí está no 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 tiene que ser todo tan elevado y todo tiene que ser intelectualmente rebuscado y hay momentos fantásticos también de solaz esparcimiento decir desconectate ve ese programa es una estupidez y ja 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 basta ay chingado ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? híjole una opinión no muy popular que tengas pues le voy al Atlante creo que es básicamente algo que me pone en un lugar así como muy lejano es nada más ¿no? ¿se compa qué? sí hay burlas alrededor hay momentos en donde pues si te sientes así como solo ¿no? pero luego te das cuenta que no somos tan pocos pero no sé estas preguntas me agarran de curva ¿sí? me a ver me yo creo que las posturas en donde pone uno la fe es tan particular y debe ser tan comprendido por el que va como el que viene que cito a Voltaire diciendo yo defenderé tu punto de vista aún no estando de acuerdo contigo hasta la muerte y entonces puedo yo tener un punto de vista distinto al tuyo y si tú no estás de acuerdo creo que eso es habría que ser fiesta al respecto estar estando de acuerdo es mucho más fácil y el por qué no estás de acuerdo también es respetable y hasta ahí no tengo que convencerte de que es decir no es este pensamiento también jesuita estás conmigo o estás contra mí no es así ¿no? que claro los jesuitas lo utilizaron hace muchísimos años que no ahora pero o por lo menos no todos y lamentablemente así funcionamos ¿no? acabamos de ver una barbarie en Querétaro ¿qué cambia el resultado si yo mato a alguien a patadas? ¿acaso el Querétaro gracias a que mataron a unos chavos o no sé si los mataron o no pero bueno los patearon de forma cobarde ¿acaso el marcador cambió? porque si tú dijeras bueno es que cambió el marcador y si terminamos o el jugador le echamos ganas bueno no vayas al estadio no vayas a que te toques una madriza pero no pasa nada no sucedió realmente algo que estaba metido en el corazón de alguien ¿cómo puede haber tanta hazaña tanto odio tanta no hay forma de entenderlo entonces cuando no hay forma de entendimiento pues te das la vuelta y te vas se acabó cualquier tipo de diálogo de tratar de argumentar a favor de defenderte incluso si eres un fanático religioso árabe está bien puedo entender tu fanatismo pero eso no significa que tengas que matar a alguien que no cree igual que tú ¿no? o al revés yo voy a ir a poner mi bota militar en todos los estados de la OTAN ¿por? porque soy de Estados Unidos pues vas a causar un pedo ¿sí? me vale madres ah perfecto chido no le estoy dando la razón a Putin de invadir Ucrania no creo que que radique ahí pero bueno están hasta la madre y claro que entonces entiendes a las chavas que salen y pintan las paredes y están porque no nos hacen caso y porque tiene que acabar entonces dices pues sí no hay otra forma de que alguien levante la mano y entonces sea oída y escuchada pero tampoco voy a estar a favor de esta violencia y de este sinsentido ya el sinsentido viene desde hace tantos años que vivimos en el sinsentido quizás ahí no radique tanto que mucha gente no esté de acuerdo que mucha gente no esté de acuerdo en que yo tenga que hablar con el ellos no están de acuerdo sobre todo las generaciones más jóvenes yo evidentemente mis alumnos en la universidad y sobre todo mis hijos cosa que me parece fantástica que podamos tener un punto de vista distinto viviendo bajo el mismo techo y nos entendemos y tampoco me cuesta nada que cuando yo estoy frente a ellos si es que llegaran a molestarle podría incluirlo sin que me cambie el pensamiento si es un lenguaje inclusivo ok utilicémoslo no estoy de acuerdo pero lo puedo usar eso es lo mejor que he hecho en mi vida mis hijos creo yo ¿por qué? porque son buenos seres humanos básicamente porque quieren mucho a su mamá y creo que eso es bueno porque su madre es una buena persona y están chidos son un par de uno 12 y el otro 19 Bruno y Martín y su madre se llama Sunita es lo mejor que me ha pasado en la vida sin lugar a duda cuando nació Bruno entendí por qué estaba en el mundo hasta entonces era así como da igual ¿cómo defines para qué estás en el mundo? ah porque entonces tiene una razón un por qué haré trataré de dar lo mejor que tengo para este bicho porque estoy seguro que eso puede emularlo eventualmente y contagiar a los que estén a su alrededor es la única manera en la que podemos ser distintos en este planeta bajo conceptos de educación y convivencia ¿y cómo cuidas de esto que dices que es lo mejor que te ha pasado? ¿cómo balanceas tus tiempos? ¿cómo manejas el estar presente o con el trabajo de lo que me decías al principio tus papás los dos tenían horarios complicados que a veces se podían empalmar y tal y me imagino que podían pasar días completos sin tener que verse o practicar y no haya el celular y no estar en contacto contigo no sé cómo es la dinámica pero quisiera saber qué cosas han funcionado para mantener esto que para ti es lo más importante funcionando qué principios has tenido en tu disciplina como trabajo en tu forma de llevar la casa creo que sí soy un papá muy presente apliqué un par de cosas que a mí me sirvieron de chavo y que sirven a aquellos que sean padres ahorita de chavos jóvenes les recomiendo lo siguiente leer todas las noches cualquier cosa cualquier cosa ¿no? ¿tú? yo desde Oscar Wilde hasta La Iliada para niños pero cuentos para dormir pero un cuento de Juan Villoro lo que sea cualquier cosa ¿no? Absurdos cosas incluso incomprensibles hasta para mí porque son muy buenos elementos para conciliar el sueño entonces se duermen rápido o sea leerles sí claro yo pensé que leer tú leerles o lo que sea ajá cant ahí te va la razón pura ¿no? empecemos con y claro ahí se duermen en 10 minutos es mucho antes ¿no? es muy bueno y si hay algo que es muy interesante podría ser a lo mejor alguno de los cuentos de Villoro o qué sé yo La Iliada o La Guerra de Troya para niños o algo por el estilo en donde empiezan a meter conceptos de valores y los héroes y los dioses y la madre qué sé yo por ejemplo leí una vez hacia el final decía y fueron felices el resto de sus días ¿quién es papá? ah, ¿quieres? ah, pues ahí está délo pero ¿cómo que fueron felices? sí ¿por qué fueron felices? ah, pues ahí lo dice mira, échale un ojo y entonces empieza a generarle una serie de cosas de curiosidad que eso me hacía mucho a mi papá me acuerdo perfecto con 20.000 leguas de viaje submarino que lo único que me leyó fue el final que es buenísimo y entonces yo enloquecí y empecé a leer a todo Verne entonces eso lo primero que hice fue leer uno de los finales de Harry Potter y le encantó a Martín y leyó todo Harry Potter y que es un buen momento ¿qué otra cosa haría que funcionó? te iba a decir algo más me dijiste tengo dos que escuchaste dijiste yo escuché esto antes o algo así me empezaste diciendo dijiste uno leer todo el tiempo sí tratar de que de que lean porque ahí está si sirve o no sirve no importa pero es un gran entretenimiento es un buen pedazo para perder el tiempo digamos porque en realidad no lo pierdes y la otra no me acuerdo porque te decía los principios que te han funcionado para tener o para cuidar tu familia y te decía lo del trabajo lo de cómo manejas las cosas sí es ser muy presente y entonces yo me acuerdo que mis jefes sí tenían un montón de trabajo pero siempre había momentos muy específicos en donde no se podía meter ni el trabajo ni otro tipo de compromisos y lo que yo intento es yo me levanto todos los días realmente muy temprano digamos como a las cinco y media y siempre preparo el desayuno ¿no? siempre soy un experto cortador de fruta ¿no? ok no tienes idea de la maravilla que hago con las papayas ¿no? o sea es una cosa muy alucinante y entonces preparo de pronto en el plato pues una sonrisa de piña ¿no? con dos frambuesas y una ciruela entonces es muy chistoso llegar y ver el plato de fruta que no te cuesta nada es exactamente lo mismo y normalmente lo que hago en la mañana es irme a nadar y después empezar con el día trabajando normalmente mi mujer lleva a los niños a la escuela Bruno ya está en la universidad y luego generalmente Martín se queda tarde así es que nos reunimos hacia la tarde noche si de plano los horarios no pegan siempre estamos reservando momentos importantes para el fin de semana ya sea en la mañana muy temprano y en las noches todos los días y los espacios de vacaciones siempre auténticamente hay que oye pero es que te llamó Spielberg para esta película lo siento tengo que irme de vacaciones con lo más importante del mundo ustedes y si hay y creo que si vale la pena justamente cuando lo programas Spielberg no te llama esa semana esas dos semanas coincide si coincide que Spielberg no te está buscando dejaste pasar cosas por eso o sea sentiste que te estabas perdiendo de cosas por mis hijos por la familia yo tengo dos hijos y el otro día me decía Sofía porque nos invitaron oye quieres grabar episodio con no sé quién está en tal ciudad puedes volar tal día y no tenía ningún compromiso pero decían no yo ya voy en una semana voy a Ciudad de México toda la semana no los voy a ver porque una semana antes me voy a ir dos días y me decía es que te la vas a perder la oportunidad y tal y en mi mente era no al principio cuando pasan ese tipo de cosas ahorita pienso no pues ya se volverá a pasar pero me decía es que no quiero que sientas que por nosotros te estamos deteniendo o sea que si a lo mejor este momento es como algunos dicen es momento de trabajar y de construir y después vendrá lo demás hay quien dice así no sé si tú siempre entendiste de forma distinta o que sentiste también esto de oye pues es que todas estas personas las invitaron a un evento en tal lugar y te invitaron a ti pero tú por decir no pues yo estar con la familia no voy a ir no voy a perder alguna oportunidad que pudiera llegar más adelante ¿llegaste a sentir algo así o lo persiste de una forma distinta? pues yo creo que cuando bien dice el dicho no hagas cosas buenas que parezcan malas o no hagas cosas malas que parezcan buenas o no sé cómo dice me parece que en el principio cuando tú haces una cosa que crees que está bien pues está bien luego el tiempo es muy sabio y la persona con la que ibas a entrevistarte en tal lugar la vas a terminar topando en otro porque te va a premiar justamente por algo que es muy importante y que es muy necesario que en esa semana para ti era más importante estar con tus dos chavos y con tu mujer o bueno con la familia y que afortunadamente no dependía ni la colegiatura ni lo que van a comer pasado mañana porque tú estuvieras o no estuvieras ahí entonces yo me parece que uno pone en la balanza ese tipo de cosas y terminas diciendo pues sí ya está ya está decidido no hay que volver siquiera a preguntármelo es la única forma en la que uno madura tomando decisiones y acatándolas porque esta cosa de la indecisión total bueno sí voy bueno no bueno sí pero salgo el martes pero el martes pero sí pero muy tarde en la noche bueno ya que sea el miércoles bueno sabes que no 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 voy a ir no 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 sí 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 cómo no cómo no qué clase toma una decisión y acátala punto ya está sí voy no pero justamente voy a ir porque necesito y porque me interesa y porque lo pongo en la balanza pero la siguiente semana me quedo toda la semana aquí y no hay cosa que me vaya a mover de la decisión porque uno tiene que estar también viviendo como ser normal como cualquier otro ciudadano de a pie con una familia comiendo en casa haciendo cosas que tienen que ver oye me encanta a mí hacer cosas con las manos ¿no? soy súper handyman y entonces está perdiendo el excusado que calma ya llegué aquí estoy ¿no? y eso lo hago es que hay que podar perfecto aquí estoy ¿no? hay que arreglar cualquier cosa aquí está mi desarmador ¿no? todo y ese tipo de cosas aportan un montón parecen tonterías pero aportan un montón de ejemplo de que te están viendo que estás haciendo este pinche viejo loco ¿no? ¿te cae que sabes hacer esto? claro obvio yo crecí haciendo esto hasta que te das cuenta que tienes que llamar al plomero a huevo ¿no? porque dices no mames que nadie vea este desastre ¿no? este mes vamos a pagar 700 mil pesos de agua ¿no? por mi error ¿no? pero creo que eso aporta mucho más a decir oye vas a ir a comer a tu casa no que huea en mi casa no me quieren yo no quiero mi casa no al contrario me parece que es un espacio donde hay una vida que te restablece de otros lugares en donde no la hay película libro documental serie pieza de arte cualquiera no tienen que ser todas pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo en tu forma de entender la vida sí muchas cosas sería egoísta pensar en una porque la memoria es muy selectiva ¿no? y por eso dicen que si tienes una memoria infiel usa una de papel ¿no? por eso pedí una pluma también por si se me olvidaba algo pero creo que no la plática corrió bastante bien una película que yo vi que me marcó antes y después se llama El amor es un perro infernal una obra sueca creo que es sueca o vanesa chale bueno pero me pareció una joya auténtica otra que es una verdadera estupidez pero que también me acuerdo perfecto de ella que se llama ay chale no me voy a acordar pero era de una chavita que iba en una carretera juntando unas estampitas ¿por qué te marcó? me marcó porque era una etapa importante en mi vida en donde estábamos estábamos viviendo con dos amigos en un departamento y era una leonera una cosa así tremenda y entonces pues teníamos novias ¿no? y a veces teníamos tres habitaciones pero a veces pues brincábamos de un lugar a otro ¿no? incluso alguna de ellas también brincó quizás en no sé si en dos o por lo o tres camas de las que había ahí y y pues todos vivíamos ahí un poco libremente y nos secábamos nos bañábamos y tal y un día viendo la tele autor autorama no autorama algo así se llama la película pues me estoy quitando la camisa porque estábamos ahí en las salas estábamos viendo tele un partido o algo así y de pronto Andrés y Jorge así se llaman los dos cuates con los que vivía me dice oye ¿qué tienes aquí? entonces volteo como para en la parte de atrás detrás de la pues no sé qué tengo pues no sé pero mira es que y entonces se quita el pantalón me salió algo muy parecido aquí entonces me enseñan la pierna que tenía y Jorge llega y dice ah es parecido también a este de acá y nos empezamos a revisar así a expulgar como changos y dicen no manches estás lleno de eso aquí y tienes esto acá que se ah y entonces corrí con mi madre ma ¿qué es esto? me dijo nada es un hongo vaginal ¿un hongo vaginal? ¿por qué tengo este hongo vaginal? pues ¿qué han hecho? tranquilos tranquilos eso se quita con una pastilla y ya está pues no no hemos hecho nada bueno pues alguna de las chicas que seguramente entró a bañarse con sus toallas húmedas seguramente y pues nosotros nos ¿cuántas veces lavamos esas toallas al mes? digamos cero más o menos ¿no? el número sería ¿cuántas veces lavamos esas toallas en tres años? el número seguiría siendo cero entonces pues era una cosa asquerosa pero bueno finalmente acabamos de terminar la prepa hacíamos cosas que pues los chavos a esa edad hacen ¿no? o hicimos guácala pero qué rico guácala qué rico y fue un momento de la vida muy simpática y bueno me acordé justamente de Autorama esa película me marcó porque fue una de las películas que vienes entonces ahí en casa teníamos un un cine club muy cerca y alquilábamos cosas y veíamos cosas y hacíamos eh vimos muchas cosas rarísimas ¿no? rarísimas vimos las primeras películas de El Hombre Elefante y Eraserhead de David Lynch vimos ¿qué más vimos ahí? vimos otra cosa que era una película buenísima La Venganza del Reportero Radioactivo ¡guau! en ese videocentro o en ese lugar de renta había una sección que era películas ganadoras con menos presupuesto de 500 mil dólares ya pero eran ganadorcísimas y ahí estaba también metida justamente Sexo, Mentiras y Video una película que se hizo muy famosa Sex Lies and Videotape así se llamaba esa película y de esa sección sacábamos unas cosas absurdísimas ridículas y fue una época muy simpática libro que haya marcado mi vida sin duda un capitán de 15 años me gustó mucho porque aparte pues lo leí justamente a esa edad me gustó muchísimo bueno son muchos pero digamos me gusta todo casi todo Pérez Reverte ¿no? me gusta mucho la literatura que habla justamente de estas hazañas de personajes que han sabido sobrevivir y vivir con las decepciones de la vida y son unos perdedores pero que finalmente son los más ganadores de todos que eso me identifica con ellos porque el éxito no identifica a todo el mundo la derrota y el fracaso sí si tú hablas de derrota y fracaso todo el mundo entiende de qué estás hablando y eso es lo que te identifica con Leonardo y con Shakespeare y con Vivaldi ¿no? donde sientes que hay un vínculo en donde eres igual que ellos en donde entiendes que también tenían dos manos y también hacían caca y pipí básicamente y comían y les gustaban los no sé si conocieron los tacos al pastor pero seguramente les hubieran gustado última pregunta de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes ¿cuáles serían? uno fundamental que me parece mantenerte como no sé si la palabra sea un caballero pero distinguirte como una persona que puede pensar y ponerse en el zapato de los otros en el fútbol decimos por lo menos yo lo dije durante mucho tiempo en el ajusco cuando jugué con la y en el asturiano lo sigo diciendo y me encanta el fútbol es feo no saber perder pero no saber ganar es aún peor y ya que ganaste simplemente ten esta cosa de humildad ante el otro y ya está ¿no? creo que uno de los grandes aprendizajes es ese mantenerte como una persona con la que sé aquel con el que te gustaría compartir un vuelo de 12 horas estate ahí al lado ¿qué libro estás leyendo? este me me das chance porque voy a salir al baño con mucho gusto creo que sí ¿no? te gustaría necesitas un cojín ¿no? qué sé yo ¿no? bueno una almohada sí digo en el caso si me toco yo al lado diría qué raro sería rarísimo sería una relación unanista sin duda alguna sin duda ¿qué otro? me me le trataría de dedicar más tiempo a viajar ¿no? dentro del aprendizaje creo que de las cosas más padres que me han pasado es viajar y creo que hay una época en la que uno está dispuesto y está con la edad suficiente y que puedes pasar por cierto tipo de cosas sin extrañar un hotel de lujo en donde tienes que viajar ¿no? y eso te da este tipo de experiencias en donde te puedes poner justamente en los otros me es complejo pensar en tres cosas que me hayan sucedido ¿qué aprendizajes que has tenido? ¿tras lecciones? claro pero yo aprender a viajar aprender a salir aprender a entender el otro lado el sitio que a lo mejor no te pertenece no sé no sé no sé el tercer tres aprendizajes así como lecciones de vida chale principios que usas en tu trabajo que usas en tu familia es como una brújula pues sí todo está basado básicamente en la honestidad cierto tipo de cosas que tienen que ver con no hacerme trampa a mí mismo creo que ese es un buen momento decir hoy voy a nadar 1500 metros y termino nadando 1300 porque me daba la hueva llegar hasta la pared y me doy la vuelta de regreso qué sé yo cosas que tienen que ver con congruencia con principios tuyos con dar tu 100% con me lo único que me gustaría hacer en dado caso y ser recordado justamente es por algo así no por ningún trabajo extraordinario de actuación o de a ver yo estreno ahora el 6 de mayo la obra en el shola el monólogo de leonardo que se llama leonardo es un sueño perseguido durante muchos años si y soy recordado por eso porque fue extraordinaria la actuación y el monólogo está a poca madre y qué sé yo bueno pero de pronto cuando alguien se acerca después de haber visto las obras completas de william shakespeare abreviadas que es parte del aprendizaje de los actores un señor que había tenido unos años muy difíciles se había muerto su esposa se había muerto uno de sus hijos también de leucemia había tenido unos años en donde llovió sobremojado muy fuerte en su vida particularmente y llevaba muchos años sin sonreír y cuando terminó la obra su hijo se acercó para decirme gracias porque mi papá volvió a sonreír si hay algo así creo que yo volvería a pensar que el momento más extraordinario de la vida es cuando logras ese tipo de cosas sin haberte lo propuesto y que todo el tiempo estamos rebotando la pelota sin saber exactamente en qué pared va a terminar rebotando es como un juego de carambola con muchísimos muchísimos muchísimas buchacas con un gran taco y con un montón de pelotas que cuando tú le pegas a una no sabes por el efecto mariposa o por el ¿no? donde termina uno nunca sabe para quien trabaja y lo que sin duda aprendo y que es un gran aprendizaje en mi vida es que no hay nada más hermoso que dignifique al espíritu humano que trabajar estamos hechos para trabajar nos gusta trabajar y cuando trabajas en lo que te gusta y además te pagan puta que fortuna ¿no? es ya está tan tan listo ¿cómo te sentiste? bien chido muchas gracias espero haberlo hecho bien mil gracias oye ¿cómo fue en qué acaba el personaje de Amores Perros después de que cortan?